Saludos buenas bendiciones para todos señores, señores estamos aquí, vamos a aclarar un pequeño punto, en mi mano derecha tenemos a Giovanni Gueto, ya ustedes lo conocen, como siempre nosotros nos reunimos y tratamos de hablar de todos los temas que suceden en nuestra comunidad, en Numeral, tenemos a Dominic en el centro del plato, Dominic dime, buenas tardes, hay que saludarnos, buenas tardes a todos buenos estudiantes, y a los malos historiadores también, a todo el mundo, señores buenas tardes, muchas bendiciones a todos ustedes, ustedes saben que nosotros vamos a dar nuestra opinión, que todo el mundo nos lo está pidiendo, pero es porque nosotros estábamos ahí en el lugar, ya hablando en términos de lo que sucedió el sábado, que yo sé que eso es lo que todo el mundo está esperando, y nosotros vamos a dar la opinión de nosotros y la realidad de que se vivió ahí, ¿no es así hermano mío? Con opinión mía forzosa, yo no quería hablar de ese tema, lamentablemente, como medio y parte de un medio, uno debe llevar luz a lo que está en la ocurrida y no saben que fue que pasó, Exactamente, salsa, pero ya en términos bonitos, hay que resaltar la actividad, que fue algo bonito, lo que pasó el sábado, Algo sin precedentes, señores, esa actividad fue algo muy emocionante, al principio cuando estábamos en Guaymate, que iba entrando el diagado de Fernando Bosú, y se reencuentra con el diagado de Dicengallo, fue algo espectacular, algo majestuoso, Nosotros tenemos que resaltar la organización que ellos tuvieron cuando se les recibieron, muy bonito, Fernando Bosú, abrazando a Dicengallo, alzando a Dicengallo, fue algo verdaderamente hermoso, Yo entiendo que si las cosas siguen así, todos los dueños de Gagá que sigan así, señores, enfóquense en eso, Algo muy bonito, cada vez que hay un Gagá por ahí, apoyarse uno al otro, como lo hizo Fernando Bosú con Dicengallo, Esa es la real, ven acá, pero antes de nosotros entrar en materia, que eso es lo que quiere la gente, Pero líder, tú que duraste, ¿cuántos años siendo evangélico? Siete años, siete años, yo tengo una duda, y como tú tienes un poquito más de experiencia que yo, Yo fui evangélico, duré muchos años siendo evangélico, o sea, prácticamente nacido en el Evangelio, Adán y Eva, según dice la Biblia, son los primeros hombres en la tierra, ¿verdad? Pero ven acá, el ombligo, de Adán y Eva, ¿de dónde salieron? Tú sabes que cuando uno nace, uno tiene, ¿cómo que le dicen? ¿Cómo que se llama? Tú sabes que uno tiene el coso que el... El ombligo. ¿Embligo que hay que cortar? Sí. ¿Adán y Eva, quién se lo cortó? Es que ellos fueron creados. Ellos fueron creados, ellos no tuvieron un parto de una mujer, porque ellos fueron los primeros a ver las viejas. ¿No tuvieron un parto normal? No, porque según la Biblia, a Eva la sacaron de una cotilla de Adán, Adán fue el primero que estaba solo. Adán fue el primero que vino de la tierra. Creado por Dios. Creado por Dios por la tierra. Eva sale de la cotilla de... De Adán. Pero no, no, no lo tuvieron que cortar el... No, no tuvieron. No, no, es una pregunta fantasiosa. No, no es fantasiosa. Porque una mujer tiene un parto, y ella no fue por un parto. Ok, tú sabes que uno tiene cierta curiosidad, pero yéndome por ahí mismo, señores, bienvenido, ya está bueno con el dron, gracias, estamos en vivo. Yéndome por ahí mismo, líder, tú sabes que también se dice que en algún momento, cuando Caín, que son de los primeros hijos de Eva, ¿verdad? Mata a Abel, Caín se va de la tierra prometida, y cuando regresa, si regresó a la tierra, regresó con una familia procreada, ¿de dónde eran? Si eran ellos dos nada más. ¿Se supone que había una hermana de él? ¿Había una hermana? O podía ser. Y es que la misma Biblia te dice, que la Biblia no podía relatarte la vida... Es más, la vida de Jesús no se puede relatar en la Biblia. Por eso hay espacio de la vida de Jesús que no sabemos. Exactamente. Porque, ¿en qué libro te van a escribir tantas cosas? Exacto. Y hay cosas que se le escapaban a los humanos, porque eran que mandaban unos... Los hereditos escribían y mandaban las palabras de pueblo en pueblo. ¿Tú te imaginas lo que pasaba en el camino? Se le perdía, se emborrachaba. ¿Cuál cosa podía pasar? Se metió a un bar, porque había bares. Se metió a un bar, sí. Los sacerdotes que llevaban... Que le dio eso día al baño, coño, este papel. ¿Quién en ese tiempo lo que más tomaban alcohol era los sacerdotes? Sí, tomaban mucho alcohol. Un sacerdote que no tomaba vino y se emborrachaba. No, y que si tú te fijas en aquella época, el pasaje seguro de él es que él tenía bebida para darle a los... Digamos a los piratas de aquel tiempo, que los secuestraban y le hacían sin número de baños. Con un par de barriles. Exactamente, para agradarlos. Para llevar vino, vino. Exactamente. Porque en ese tiempo las personas de bien tomaban vino. Correctamente. Y los peones tomaban cerveza, que era una cosa normal hecha por ellos. Hecha por ellos. Que, por cierto, todavía a esta altura de juego lo hacen en África. Yo sé que a salsa no le gustan esos temas, pero... No que no le gustan, le tiene temor a esos tipos de temas. Hay ciertos temas que hoy nosotros vamos a abordar, antes de nosotros entrar en materia, señores, con muchos rabacucos que están pasando en la iglesia, en las redes sociales. Tú sabes que últimamente los cristianos tradicionales, de verdad, no están en las redes sociales. Hay una balsa de tigres que es lo que están en búsqueda, buscando view y haciendo un sin número de vaina bacana para ellos hacer su diligencia. Por ejemplo, soporte. ¿Ustedes recuerdan que tres, cuatro años atrás todo era pecado para soporte? ¿Por qué? No le había llegado la oportunidad del doctor Natra, la fama no lo había arropado, y ahora nada de pecado. Y a veces no la fama, a veces el conocimiento. Porque tú lanzaste como evangélico de esa magnitud que ellos se lanzan, sin estudio, sin conocimiento bíblico, sin un manejo escénico, sin nada de eso, a tomar un micrófono, a hablarle a un grupo de gente. Si tú chequeas a esos tipos que son así sensacionalistas, no pertenecen a irse grande. Exacto. Porque en una iglesia grande tú te vas a encontrar con un ingeniero, con un doctor, con un tipo que tal vez no tiene profesión académica, pero un tipo que ha leído y un poquito oculto. Y cuando esos tipos te salen con esa barbaridad, tienen que salir huyendo de esa iglesia. Exactamente. Porque a veces después de un mensaje el pastor te llama. ¿Te llama a capítulo? A reprenderte. Por detrás, ven acá. A reprenderte, y los viejos te llaman, los ancianos. Mira papá, lo que tú dijiste, eso no es así. Tú te equivocado. Para no ofenderte, tú estás interprestando la palabra, escóneamente, para que tú no te ofendas. ¿Qué tú haces? Tú dices, ah, no, el diablo se levantó en esa iglesia. Y me voy. Y me voy para tu iglesia. Y ellos siempre terminan en la iglesia, a veces una marquesina, que te hago una camioneta, sacan la camioneta para afuera y ponen un público. Y hacen una comunidad, ¿me entiendes? De 12, 15 personas. Y a criticar la iglesia donde estaba. Yo donde estaba. Que eso es lo primero. Yo recuerdo que cuando mi abuela estaba viva, una amiga de mi abuela, Salsa, va a compartir, a tomar café con mi abuela. Y le comenta a mi abuela, mire, ese pastor llegó que ni zapatera tenía. Ahora tiene dos zapateras llenas. O sea, que llegó sin zapatos. Y ahora está lleno de zapatos. Ay, mi madre. En la casa mi tía montada en una iglesia. ¿Montada en una iglesia? ¿Pero tu abuela llegó a esa patora? No, no, me acuerdo siempre fue una doña muy inteligente. Ella siguió en su iglesia, pero la amiga de ella le alquiló a mi tía. Y mi tía se fue a vivir para el pueblo. Y montada en un templo. ¿Por los zapatos que vieron que el pastor le llevaba a todo? Ella dijo que el tipo prácticamente llegó sin zapatos. Y que ella tenía estas zapateras. Y eso le molestaba a ella. Exactamente. Ve acá, y hay un tema que yo me gustaría que tú abordaras. Es sobre también, tú sabes que ahora mismo, por ejemplo, apareció el ángel ñato. Hay un sinnúmero de gente que ya prácticamente, yo tal vez no diga que sea blasfemia. Sí, tú lo puedes decir, eso es blasfemia. Pero. Disculpa que te interesa, pero blasfemia, llámalo así, blasfemia. Porque si la Biblia dice que en la gran ciudad cuando se reunieron todos de diferentes naciones, hablaron en diferentes lenguas, ¿no es así? Y todo el mundo se entendía. Me gustaría que tú le explicara un poquito más profundo a las personas, ¿qué fue lo que realmente pasó aquel día? Que mucha gente lo malinterpretan. Ese fue el día del Pentecostés. Del Pentecostés. Y el Pentecostés era el día como del sacrificio. Día de júbilo, sí, que todo el mundo llevaba su mejor animal. Exactamente. El día que cuando le pidieron a Abraham, que entregaron a su hijo. Que él fue a entregar a su hijo. Y le apareció la cabra. Y le apareció la cabra. Ese día en el que se estaba celebrando, era como un mercado. Exactamente. Un mercado donde se reunían todos los tipos. Todo el tipo de gente llevaba su sacrificio. Y ahí fue que el Espíritu Santo descendió. Correcto. Y dice que habló más de 18 lenguas diferentes. Y todos se entendían. Y todos se entendían. Pero me gustaría que esa parte de entendese, que tú nos lo expliques un poquito más profundo. O sea, desde tu punto. Pero si nosotros ponemos un chino a hablar aquí, y no hay un traductor. ¿Qué está haciendo el chino? Está perdiendo su tiempo, y estamos perdiendo el tiempo nosotros. Correctamente. Cuando tú hablas en lengua, dice la Biblia que el que habla en lengua, es para edificarse a él mismo, si no hay quien lo traduzca. Exactamente. Ahora, si yo estoy hablando en lengua, en una comunidad de personas, que pasa más deseos de personas, y ninguno me entiende, en vano estoy hablando en lengua. Correcto. Porque me estoy edificando, si es verdad, me estoy edificando a mí mismo. Eso es así. Porque el mensaje en lengua, es un mensaje prácticamente personal. Ajá. Y eso fue lo que hizo el Espíritu Santo. Dice la Biblia que había más de 18 lenguas diferentes, hablándose en ese momento. Entonces, ¿qué yo hago yo con venir? Es un culto yo con un micrófono, hablar en lengua a una campaña de 300 personas. Ande nadie tiene... No, y tú mismo interpretate. No, porque tú decís lo que tú quieras. Tú mismo te interpretas. ¡Eh, lo más dice! Y ahí tú hablas en lengua de nuevo. Y bueno, ¡eh, lo más dijo! Lo más bacano, que esa misma lengua que se habla, ejemplo, se habló en Villahermosa, que estamos aquí en la semana Villahermosa, ¿en Comajón se va a volver a hablar esa misma lengua? Se va a volver a hablar. Con ese mismo dialecto. Sí, y él cambia el sistema de la ciudad. Al menos que él lo practique muy bien en su casa y pueda hablar diferentes tipos de lenguas. ¿Me entiendes? Que hay uno que fue muy criticado en la época, y yo creo que él estaba en lo correcto. Él hablaba en lengua, pero él hablaba idioma realmente. Aquí, yo tuve la oportunidad de verlo en la cancha de la cueva. Él fue un fuerte que él tenía. Él fue el teendió. Él loco en Dios, le decían en aquella época. Él hablaba idioma. Por ejemplo, te hablaba en inglés, decía, Dios te dijo en español. Habló en portugués, habló en sin número de idioma. Pero, hay muchos cristianos, discúlpenme que yo sea, que le aclare ese punto. Yo entiendo que el día de Pentecostés, cuando la Biblia interpreta y le dice a las personas, hablaron más de, ¿cuántas naciones? 18. Más de 18. Lenguas extranjeras. Más de 18 naciones y todistas se entendieron. ¿Tú sabes a qué se referían? Por ejemplo, tú, o voy a decir yo, que vengo de África, y yo estoy hablando con el pedacito mío, el pedacito mío entendía. El chino que está allí, que está hablando con el pedacito de ellos, que son chinos, ellos entendían. No fue que tú estabas hablando en chino, y yo te entendía. Coño, por ejemplo, he subido una fuerza que hace bien. Señores. Sí, me había subido una fuerza. Eso, señores, salud. Eso es lo que significa cuando dice que 18 naciones hablaron en lengua y todos se entendieron. Claro que se van a entender porque, por ejemplo, nosotros vamos para un gagá. Es el mismo mensaje en diferentes idiomas. Exactamente. Nosotros vamos para un gagá, un ejemplo. ¿Qué pasa? El idioma que hable bandagueto, el que venga de afuera no lo va a entender. ¿En qué? Especificándome lo que estoy diciendo. Por ejemplo, hay cosas que nosotros vamos a hablar personalmente en el vehículo, que ya yo no tengo que decirte cinco palabras, porque tú sabes de qué se está tratando. Y con la mirada... ¿Me entiendes? Entonces, hermanos cristianos, yo quiero que ustedes entiendan, no es que estamos blasfemando, sino de nosotros estamos diciendo las cosas como son. Esa vaina, esa bacanería que ustedes tienen en las redes sociales, de faltar la palabra, si ustedes se fijan, señores, anteriormente, cuando una persona te hablaba en lengua, anteriormente, tú temblabas, salsa. Tú agarrabas y tú temblabas, porque tú decías, bueno, Dios está ahí. No, se ha perdido el temor. Yo recuerdo una vez que José Ovalle estaba predicando. No, no, ese tipo chacho. Y yo, yo me fui de la campaña. No, es que tú te vas a ir, porque con miedo a que te señales. Por temor. No, que tenía miedo que si te señalaba, tú tenías problemas. yo estaba muchacho. Entonces. José Ovalle está allí en la esquina, yo decía, José Ovalle. No, que se escude. No, Ah, hay un puntico, ya que estamos hablando de lo espiritual. Son dos cosas que tienen similitud, una conexión espiritual. ¿Por qué si un brujo que es de dominicana se monta con X espíritu, o le llega a X espíritu, tiene que hablar una lengua entre creol y dominicano? ¿Por qué? Refiriéndote a los hermanos brujos espirituales, ¿verdad? Sí. Que ya es el tema que vamos a abordar. Ya dejando la parte cristiana. Yo entiendo que es una estupidez. Y disculpándome los hermanos que lo practican, que lo han practicado, que le sirvió el ser. Entonces, por ejemplo, Believer Carles sube a un dominicano aquí que habla español, no sabe hablar haitiano. Pero él cambia la lengua, empieza a hablar y su imilitud a lo que hacen los cristianos. Un español picado entre haitiano y dominicano. Oye, caballo mío. Yo te dice, oye, ese trabajo tiene que salirte. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿quién te dijo a ti que ese ser tiene lengua haitiana? No, es que yo entiendo en mi punto de vista, yo entiendo que cada servidor espiritual que tiene el linaje de raíz viene con tu etnia sanguínea. ¿De qué manera digo etnia sanguínea? Por ejemplo, mi descendencia es africana o haitiana, vamos a decir, porque ya la africana se pierde un poco. Vamos a decir haitiana para que la gente me pueda entender. Podemos decir que sí, yo tengo el derecho a que los espíritus míos que subían en la cabeza de mi abuela que no saben hablar en español, suban a hablar creole en mi cabeza. Es que los espíritus son universales. Los espíritus son universales. Pero, sí, sí, no, escúchenme, yo entiendo también que todo depende de la raíz de donde tú vengas. Porque, perdón, un muerto es una cosa y un espíritu es otra cosa. Totalmente de acuerdo. Entonces, tú no puedes decirme a mí que un espíritu, ejemplo, vamos a decir normalmente que los espíritus que se usan aquí corren de Cuba, Puerto Rico y el Caribe. Esto es área. Correctamente. El mismo espíritu. Entonces, un cubano que esté aquí y le suma un espíritu, no va a hablar el piano. ¿Le va a subir el acento? No, no, no. Hasta que él no se aprenda la maña de aquí. No, hasta que él no se la aprenda. Que los espíritus de un muerto que se subió de tu familia, no puede hablar el lenguaje de tu familia. Exactamente, sí, sí, sí. ¿Me entiendes? O el lenguaje de tu descendencia. Sí, pero si es un espíritu, espíritu, espíritu. Pero tú no me parece que tú con un fegar en la cabeza me va a hablar prácticamente patua entre español y creol. ¿Por qué? No hay necesidad de eso. Tú sabes, hablando ahora, yo acabo de descubrir algo. La mayoría de las personas a lo que se les sube en los muertos es no los espíritus en sí. Porque tú sabes, sí, oye lo que pasa, Salsa. No, no, te voy a dar un punto. Tú te vas a abordar. Sí, no, y espero que tú me corrija si yo estoy mal. Pero ¿qué pasa? Ningún ser humano, ningún ser humano en la fase de la tierra tiene la fuerza ni la potestad de recibir una verdadera energía espiritual, Salsa. ¿A durar cuántas horas? A durar tres, cuatro, cinco horas, Salsa. Es imposible. No lo tiene, Salsa. Todavía, si nos basamos la biblia nuevamente, Moisés, cuando Dios le dice a Moisés que se quite la sandalía de los pies porque la Salsa al día. O sea, que el lugar donde el piso es santo. Exacto, el lugar donde el piso es santo. ¿Qué pasa? Nunca, el reflejo de la luz que le llegaba a él nunca fue de frente. Si usted se fijaba y se estaba del lado y la vaina estaba por allá porque él no le iba a poder aguantar. Nunca le subía a él. Él quedaba como ciego si miraba. Exactamente. Entonces, es igual en la espiritualidad. Yo entiendo si un espíritu puede inducirte llegar ahí a hablar contigo, secreteate, decirte ciertas cosas, pero ya subiste en sí y duraste siete, quince horas, yo no creo que hay cerebro que lo aguante y me disculpan y si estoy mal, corríjame. Eso es lo que pasa. Ajá. Tú piensas que sí estás. No, sí. Yo te voy a explicar algo. Son tres cosas que le voy a explicar. Lo primero es que los muertos no se heredan. Los muertos no se heredan. La persona que me diga a mí que ha heredado un muerto, yo le voy a decir es hablador. Y si lo ha heredado, el muerto se convierte en un ser. Si un muerto te reclama a ti bienvenido a ti, Bacanón. Yo tengo, tú eres mi hijo y yo tengo un muerto, yo trabajo con un muerto, y el muerto te reclama. Después que yo me muera, ya no he muerto, se convierte en un ser. Es que hay, sí, ok. Los muertos, déjame explícate algo. Ajá. En lo otro, que tú estás diciendo que una persona puede durar siete horas con un misterio, sí puede durar. No, 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 estoy diciendo con una energía espiritual, real. Por ejemplo, tú crees que una persona, ya hablando de sincretismo para que muchas personas no puedan entender, tú entiendes dentro de tu capacidad que una persona puede recibir una energía, vamos a suponer como quién, que ellos usan mucho, vamos a decir la energía de Belier Belcan, del ángel, de Belier Belcan. Yo te voy a explicar eso ahí. Eso depende del tipo de persona, porque si la persona no tiene el sincretismo y no se ha preparado para recibir ese misterio, no puede ser misterio. Con siete horas. Ahora, salta. Si tú estás preparado, te voy a explicar, si tú estás preparado para trabajar con el misterio, ojo, el misterio sube en etapa. Hay etapas que te sube una corriente. No, oye, lo que... ¿Te voy a explicar? Sí. Hay etapas que el misterio sube fuerte, pero hay etapas que el misterio sube en petrozao, que la gente no lo aguarda, que hasta la sangre vomita. Es que yo vengo. Yo te voy a decir algo. Es que petró y dulce y amargo, como le quieran decir, todo el espíritu tiene momentos, porque son como los seres humanos. Hay un momento que tú estás normal y hay otro momento que tú estás enfadado y hay otro momento que tú te sientes incómodo, hay otro momento que tú te sientes guapo y así mismo son las deidades que nosotros conocemos. Pero, ¿qué pasa? En el caso de que nosotros estamos hablando aquí, yo no digo que una persona tenga cierto tipo de negociaciones con algún espíritu y trabajas hasta 60 horas, pero cuando te llega ya un espíritu, un espíritu, vamos a decir, de esos ángeles, de una energía superior, es muy difícil que tú lo puedas aguantar a salsa. Tú no has visto gente que le llega una brisa, por ejemplo, porque dicen que los espíritus son brisas, te llega una brisa, ¡fum! Y de repente esa vaina te deja con mareo, vómito, sangre, tú haces un número de cosas, porque es algo que está fuera de tu cabale. No sé si tú me entiendes. Yo te entiendo. No, 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 yo creo que no, yo creo que no. Bueno, yo... ¿Tú traes que 6, 7 horas encima? Yo creo que no, yo creo que no. Ahora, tú sí puedes tener tus asuntos y administrate y trabajar excelente, porque pueden trabajar y hacer todo lo que hago. Exactamente. No estoy diciendo que no se puede trabajar, pero que el espíritu se quede dentro de ti, funcionando, 6, 7, 8 horas, no creo, yo no creo, porque es un cambio energético. Para tú mantener esa coaminería, quédate estático siendo Giovanni. No, no, mira, muchachos. Por 7 y 8 horas con un espíritu encima, está fuerte la cosa. Señores, pero dame decirte una cosa, pero nosotros venimos de raíces espirituales, por ejemplo, en mi caso, porque yo tengo que hablar en base a mi experiencia, en mi casa, normalmente, subían los seres en la madrugada, y cuando un espíritu subía en la madrugada, hacer cualquier tipo de remedio, eran menos de 5 minutos, menos de 5 minutos, llegabas, te pasabas la mano, siempre buscabas al más rebelde, te hacías un tipo de remedio, siempre había una botella de dionda por ahí, lo agarraba, le pasaban en la mano a cada uno, y dijo una cosa que va a suceder, mire, va a pasar esto y esto y esto, cuídense, hagan esto y esto, se fue. Por lo menos en la batalla que se levantaban, abrían la puerta, la puerta a la casa, iban al bucar, que no tenían un bucar en su casa, no estaban nada en un batalla, en que sea personal tenía que tener un bucacito, coge un poquito de ceniza del bucar en la frente de todo el mundo, y que los muchachos no se levanten primero. Exactamente. Eso es lo que hacía un ser. Sí, y se fue. Que normalmente, ahora hay una moda, cualquier gente te ofende, no, que yo, que yo soy brujo, tú no eres brujo, que yo esto, pero anteriormente, señores, no había esa maña, di que, di que, que todo el mundo, di que, en un batalla, di que 60 brujos. No, no, que en anterior, anterior, recuerdo yo, que los malfestés del batalla y no querían decir que yo era malfestés. No, no, no querían decir. Que salían de noche. Es que el malfesté era algo de inmigrantes. Era, era denigrante. Los crudos no querían decir que el malfestés era. Dentro de la brujería, el malfesté era lo más bajo que había. Y ahora la gente. Sí, no, el malfesté, porque el malfesté, uno lo conoce como un tipo que hace maldad. Exactamente. Y ya te podía hacer cierto tipo de remedio, ya cuando eras ya determinado. Entonces, líder, volviendo al tema de los seres, por ahí mismo, también hay que explicarle a las personas que los espíritus se rigen por legiones y por rango. Igual vamos a decir como la milicia para que las personas puedan entender. Hay cabos, hay sargentos, hay generales, hay tenientes, hay uno con más fuerza, hay otro con menos influencia y sucesivamente. Hay los agar, hay los apuentes, hay un sinnúmero de cosas que no son en sí espíritus, porque uno debe explicarle eso también a las personas, porque las personas entienden que todo el mundo tiene seres. Hay muchas personas, como estaba diciendo aquí Salsa, hay muchas personas que están trabajando, pero realmente lo que están es, tienen un God. Y hay una pequeña confusión entre un espíritu y un santo. Exactamente, esa es otra cosa, sí. Un espíritu y un santo son dos personas muy diferentes. Me gustaría que tú le explicara un poquito a las personas ¿qué significa un santo? De acuerdo a lo que yo entiendo, aquí tenemos un solo santo, reconocido. Liborio, Liborio. Un solo santo. Señores, hablando de Liborio también, wow. Un solo santo. ¿Qué es un santo? Es una persona que se preocupaba por su comunidad, altruista, una persona devota a servir a los demás, a luchar por los intereses del pueblo. Exacto. Y eso hacía Liborio. Es tanta que la misma iglesia católica es que te canoniza como santo. Sí. Que te dé el honor de santo. ¿Me entiendes? Entonces no es un tipo que tú puedas poder quedar a mi lado y te vas a llamar para hacer un trabajo. Exactamente. te voy a perder tu tiempo que eso no funciona así. No, eso no funciona así. Liborio lo canonizó por la iglesia católica. Por su mérito, por su trayectoria. Que lo que está sucediendo hoy en día es que muchas personas están usando un sincretismo falso, no conocen sus raíces. Hay muchas personas... Déjame ir a ejemplo a Río San Juan que ahí se baña un fulanito y ahí está el espíritu. Exactamente. No vaya a perder su tiempo para ir. Muchas personas hoy en día no conocen sus raíces, salsa. Y yo te voy a decir una cosa, tú vas a ir a bañar en un lago donde se baña un supuesto santo y sientes mejoría. Y sientes mejoría. Porque la fe te da energía. La fe. La fe es una energía del diáche. No, y dice la palabra la misma biblia que la fe mueve montaña. Si tuviera fe como un granito de mostaza. Hay casos que se han dado que el personal es tan inválido y oran por ello y su acto de fe le da una energía. Y en el momento se caminan y se paran y caminan por el nivel de fe que tienen. Aunque a los par de días vuelvan a su estado normal. Pero ya en el momento y el que vivió eso dice que esa persona fue recuperada. Como dice la biblia por un ejemplo. Señores, son temas que nosotros también como seres humanos tenemos derecho a tocarlo. La biblia dice que no te afanes por el no te preocupes por el día de mañana. Que cada día tú eres tu propio afán. ¿Cómo fue a Moisés que le dijeron eso? Cuando estaba pidiendo la hermana. Ya. Eso fue una parábola. Sí. Eso fue una parábola porque ¿cómo se llama el hermano de Moisés que lo tenías alto? Otra cosa también que muchos cristianos creen que van están predicando en base a lo que pasó en aquella época. No creo que el mar se vuelva abriendo. No hay lancha ya. Yo no creo que se vuelva. Hay lancha. Exactamente. Ahora mismo Moisés subió una lancha rápida y pasa el mar del agua y la. Exactamente. No hay necesidad. Exactamente. Hay muchas cosas. No, estamos tiros muertes. pero hay muchas cosas que pasaban en aquel tiempo que no van a volver a suceder. No necesariamente. Fueron épocas que... ¡Opa! Ejemplo, cuando Jesús convirtió el agua en vino en el agua de Canaá, no hay necesidad. Ahora mismo Jesús ha dicho, el tesorero que le ayuda, saca par de pedro. Saca par de pedro, coge para la surtidora. Par de barril de vino. Claro. Pero en ese tiempo no había dinero y era muy difícil seguro ir donde estaba el vino. Exactamente. Y él hizo convertir el agua en vino y que se sepa, eso no tomó vino. ¿Él no llegó a tomar? No, él no tomaba. Ok. Porque... ¿Él es macanería lo que ni comió o del pecado? ¿Qué le hizo? No, comía y hacía de todo. Pero de donde él salía no le permitían tomar vino. Ok. Pero él lo hizo entendiendo y viéndole hacer para que ellos entiendan que no es pecado. Exactamente. Entonces, ahora, hay una sierva por ahí, Dios mío, que yo me encuentro desde mi punto de vista desagrando. ¿Cuál es? La sierva Wendy. Está llamando demasiado la atención. Ah, no, el cambio fue muy brusco. Guau, pero a un mes atrás todo lo que tú hacías a dos meses era pecado. Ahora tú andas en Puente Benin enseñándolo tuyo. Wendy está doblando el que habló del bolón. No, fue una aberración. Porque todo lo que ella dijo se puede hacer dentro de tus aposentos. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Si ella no lo iba a dicho y lo va a hacer no nos damos cuenta. Exactamente. Y ella iba a ser la mujer más santa del mundo. ¿Me entiendes? Correctamente. Como dice el dicho popular que el corazón de la Uyama lo conoce el cuchillo. Sí. Eso lo dice un asesino. Sí. El Coti, sí. Todo era apuñalado porque el corazón de la Uyama lo conoce el cuchillo. Entonces, hay cosas que tú le de entender a la persona y ahí es que la persona te juzga. Exactamente. Por lo que tú le dices. Porque tú no sabías y al tú hablar lo dices, pero está tipo una P. Tu forma de pensar. Una P. Pero fácilmente la siento a Wendy. Está bien. Ella está bien. Fácilmente ella está bien. Pero está demostrando. Ahora sube bailando vino, cuando se ponen unos pantalones, una licra, mano. Mira, hoy subió con una licra, mano. ¿Sierva? Es que el convertido no está llamado a ser afligido ni vivir en aflicción. Wow. Porque si el mundo... No, acá no, pero el convertido tiene... Oye, lo que pasa es que yo hay dos cosas que la gente no entiende. Ella hay convertido y arrepentido. Usted puede ser convertido, pero si usted no arrepentido, usted no tiene nada. Ay, salsa, salsa. ¿Tú se está criptiando también? Mi mamá es ministra de la iglesia. Ok. Pero la Biblia no te pide tanto. La Biblia te dice, en Corintio dice, si creyera en tu corazón y confesara con tu boca, serás salvo. Serás salvo. No te manda hacer tanto sacrificio. Hay muchas cosas que están pasando y son el hombre que te inventa. Como tú dices, guardar el pudor, sí. Hay que guardar el pudor. Es que tú tienes que ser diferente a los demás. No, no es diferente porque tú no tienes una estrategia. No, no, está bien, pero hay cosas, hay ciertas cosas, por un ejemplo, ciertas vestimentas que un cristiano no las puede utilizar. Depende del momento y... ¿Tú crees que un cristiano puede usar esa licra que andan como que la hizo el diablo? Esa licra la hizo el diablo. Señores, por ahí viene la máquina de azúcar y vamos a darle un chequeado para que ustedes vean. Estamos en buena vista, señores. Estamos usando la belleza de la romana. Vamos allá. Señores, en breve momento volvemos. Esto es Ghetto Gagá. Señores, ustedes saben que le damos espacio a la máquina, pero ya para culminar ese tema evangélico o de esta nueva generación que se ha levantado, que lo que están es buscando cuartos, yo entiendo que nada hay un Dios grande ahí que lo puede juzgar a ustedes, pero no crean que todo el mundo se está llevando y creyéndose la película. Y sobre el tema que nosotros deberíamos hablar un poquito más sobre el tema de muchas personas que se montan y tienen que hablar en creol, me gustaría, Dominic, que usted especifique, aparte de que los espíritus son universales, que tú como ve un poquito más profundo para que la gente pueda entender por qué tú dices ese tipo de cosas y por qué tú entiendes que deben hablar, vamos a suponer, que lo que muchachos, John, ¿cómo te estás? ¿a ti te pasa una vez con un tipo que te acuerdas? Sí, si un luar te llega a la cabeza, vamos a hablar llanamente, si un luar te llega a la cabeza, aquí en Dominicana, yo entiendo que el lenguaje del luar debe ser en español, debe ser en castellano, sí, si el luar te llega, ejemplo, en Cuba, que prácticamente son las mismas hernias espirituales que se usan, él te habla con el acento cubano, no tiene que venir a hablarte con el acento que se habla aquí en Dominicana, ¿me entiendes? ¿por qué lo hace? son universales, y nos vamos un poquito hacia atrás, un santo o un muerto son cosas diferentes, si viene por lo menos el papá de mi abuelo, que nació en Haití, encabeza, él no sabe español, eso es algo que te estaba diciendo anteriormente, él no sabe español, se va a entender, pero si viene Fegay y se monta en mi casa, Fegay no puede estar hablando, ese pato enredado entre español y creol, no lo puede hablar, porque que no es necesario, tú dominicano que te monta, no trate de hablar creol si tú no sabes hablar creol, que un espíritu no puede venir a tu cabeza para confundir, un espíritu te trae buena nueva, y por eso que lo comparamos con lo que pasó el día del Pentecostés, porque se habló diferentes lenguas, que hasta ya hablaban 18 lenguas diferentes, era para que todo el mundo entendiera lo que se estaba hablando ahí, no para confundir, correctamente, el espíritu santo pudo descender en una sola lengua, en su lengua original, pero quiso que todo quien está ahí participe y se diera cuenta que en Cristo es un solo pueblo, y que el mensaje era universal para todos, entonces por qué si Giovanni viene en ese momento, está salsa, estamos los muchachos aquí, Giovanni tiene que venir con ese enredo vocal para que nadie entienda, que te dice una fraccioncita en castellano y otra fracción en creol, y nadie entiende, ¿por qué? que diga caballo mía, que se yo qué, no, no hay necesidad, y entonces, y éndame por ese mismo rango, me gustaría que tú nos expliques, a mi entender yo entiendo que sí, que un espíritu puede subir con un merengue con un merengue con un merengue de Alhazá, con un merengue de Tito Swing, en tu opinión, que tú entiendes, tú entiendes que una persona, por ejemplo, ya yéndolo un poquito más llano, hay un hermano que fue muy criticado en la religión, porque le hizo una fiesta, y el espíritu cantó tema de Ana Graviel, viene un cabezal de un dominicano, esa es la música dominicana, exactamente, yo entiendo que sí debería, esa es la música que identifica un dominicano, Ana Graviel, un Toño Rosario, un Mili Cesar, no entiende, no puede, es que tú no puedes acondicionar, a tu entender, tú no puedes acondicionarlo, por un martillo, la gente no entiende que es una doctrina, yo entiendo que bebe, que bebe, no es una doctrina, desde mi punto de vista yo entiendo que tú te puedes montar, los espíritus son como niños, los espíritus, ellos comen lo que tú le des, yo entiendo que si yo te pongo como es un cigarrillo, déjame a Graviel, un ser puede subirte a la cabeza, yo entiendo que sí, yo entiendo que sí, yo te estoy diciendo. Tú puedes hacer escenario de ese ser, y hacer todo además de que hace ese ser, tú estás representando ese ser y esa comida de ese ser, exacto, ya tú tienes una fiesta planeada hace un año, ya tú tuviste comunicación con ese ser, ya el ser te dijo las cosas que él quiere en todos los lugares que él lo quiere. Y hay mucha gente que no entiende que muchas veces cuando hay una celebración, porque ya cuando tuvo un prije, un gaga, son celebraciones que ya no es tanto que el espíritu va a recibir. Eso está pago. Ya eso está pago. Hay mucha gente que no saben que el espíritu muchas veces no reciben cuando él lo hace supuestamente está en cabeza. Ya cuando el tipo se pone la ropa para hacer la mímica, hace rato que el espíritu recibió, hace rato que él mandó para Califú, que él subió para la mata, que él fue a donde tenía que ir a Río, y un sin número de vaina. Y el Macuto está preparando cerrado. Exactamente. Y si él no fue toda la comida de los seres de responsabilidad, él no deja que el público lo manosee. Fíjense para que usted vea. Es que antes llegue el público, ya la aseguró de él. Exactamente. Bueno, señores, yo entiendo que debemos entrar al tema base porque la gente está esperando. Guaymate. fue apoteósico. Desde ya, me gustaría decirle a la persona que lo que yo, la impresión que nosotros, no solamente yo, que nosotros no nos llevamos fue algo lindo. Fue algo chulo, fue algo chévere. Quiero felicitar a Ticen, a los músicos de Guaymate, a Fernando Bozú y a todos los que se dieron cita en aquel momento. Entendemos que pasó un impase, pero me gustaría, Dominic, que tú primero dé tu opinión y salsa. Entonces, para nosotros, partir de ahí. Guaymate. Cuando yo llegué, que nosotros llegamos, yo llegué, estaba caminando. Estaba en la calle ya, sí. Que yo vi que Ticen salió con ese trofeo. A mí me dio una emoción y una cosa. Cuando yo vi Ticen con el trofeo, yo dije, con chulo, esto cambió ya. Sí. ¿Y quién le otorgó ese trofeo a Ticen? El trofeo se lo da el pueblo de Guaymate a Ticen. Reconociendo el trabajo de Ticen. El pueblo de Guaymate, contento con Ticen, le otorgan el trofeo, la misma gente de Guaymate. ¿Y qué hace Ticen? Está haciendo una actividad para devolverle al pueblo a los que le dieron. Para devolverle. En realidad, en el proyecto inicial, cuando el compadre Ticen me dice, Giovanni, yo voy a hacer una actividad para agradecerle a los músicos el buen comportamiento y lo que se vivió en la Semana Santa. Y a las personas que fueron parte de diferentes lugares, yo quiero matar, darle comida, un chivo, cerdo, toro. Un banquete. Un banquete le preparó, señores, para celebrar eso mucho antes de que cuando Ticen me informa eso, oye, ¿cuándo fue? Fue el Domingo Santo. Acuérdate que nosotros en Guaymate andábamos con Ticen el Domingo Santo. Ahí es que Ticen me informa que ya él tiene fecha para agradecer lo que sucedió. Ok. Y debemos enfatizar y que quede claro, quien le da el trofeo a Ticen fueron las personas de Guaymate. No fuimos nosotros. No, no, no. Yo me sorprendí porque yo ni sabía que era de Cintilla. Sí, sí. Yo sentí una alegría. Cuando yo, exactamente. Y cuando vi Ticen con su trofeo, y bacaneando con su trofeo. No, no, es que fue bien merecido, comando. Ese paso Ticen no para ti cosas. ¿Tú viste? Sí, el Ticen no para ti. Yo pensé que ya yo solo se lo había visto. Es el paso que Ticen no para ti. Tiene un piquete de canal. El compadre, el compadre es único, señores, Ticen el gallo. Señores, en esa misma línea yo quiero mandar un saludo a una cuanta persona. Que en Guaymate me di en su amor y su cariño. Par de músicos deben tener frente. Sí. Que no me sé los nombres de esos muchachos perfectamente, pero a ellos, a un pequeño que tiene mucha barba, que está al frente, a par de los corneteros que me saludan bien heavy, el mismo Telemaco, su cariño. Discúlpame, volvemos ahora porque quiero que las personas no escuchen perfectamente. Volvemos ahora. Dale. Vamos a rem... Cortate. Y decía, cuando vimos a Ticen con ese trofeo, representando lo que Guaymate entendió que Ticen era en el momento, y él dando ese gaga tan bonito en agradecimiento, cuando yo veo, no, hay una parte que yo quiero que la gente me entienda. Ajá, vino. Esa parte cuando yo veo parte de los músicos de Betén, que vienen, me abordan y me saludan. Que estaban ahí ya donde Ticen, antes de llegar a Fernando. Exacto. Me abordan y ahí nos saludan muy chévere, saludos a esos muchachos, parte de los músicos de Betén. Ajá, saludos a mis hermanos. Telemaco, mucho respeto y mucho cariño siempre me da y se lo agradezco. Cuando yo vi a sus muchachos, yo dije, muchachos, ustedes están aquí. nosotros somos músicos, vinimos a celebrar con Ticen y a gozar. Cuando llegue Fernando, más tarde, vamos a pasar a apoyar a Fernando. A apoyar a Fernando. Ahí fue que yo me di cuenta que Fernando va a entrar. Exactamente. En el momento que seguimos caminando y nos encontramos con Fernando. pero antes de nosotros llegar ahí, debemos decir, enfatizar bien para que la gente puedan entender. ¿A qué hora nosotros llegamos? Más o menos, Salta. ¿A qué hora nosotros llegamos? Nos llegamos ya, eran como... La 3 más o menos. La 3, la 3 media. Ok, nosotros llegamos, vamos a decir a la 3 media, nosotros llegamos. Cuando nosotros llegamos, ya Ticen tenía el trofeo en la mano, ¿verdad? Claro, claro. Sabemos que fue una señora al junto de ellos allá, no sé si fueron los mismos músicos o que le dan el trofeo a Ticen. Pero ahí, como tú estás diciendo, ¿verdad? Ahora recuerdo, ahí estaban parte de los músicos de Betén. Sí, los muchachos de frente que me saludaban y me decían, loco, respeto y cariño. Exactamente. Y ahí se van y nos vamos ahí. Cuando nos encontramos con Fernando, que Ticen viene y se encuentra con Fernando. No, pero antes de eso vienen y nos llaman a nosotros particularmente. Señores, hay otro Gagá. Sí. Nosotros no sabíamos en sí qué Gagá era y ahí nos dicen, no, no, es el Gagá de Fernando. Que acaba de entrar. Que acaba de entrar. Nosotros arrancamos, todo el equipo de Ghetto Gagá a hablar con Fernando. Y a grabar a su Gagá. Y a grabar a su Gagá porque también era algo épico. Era un momento que se estaba viviendo algo bonito donde no sé si Fernando tenía su permiso, no sé si Fernando estaba invitado. Porque nosotros somos parte de la alcaldesa. Nosotros no tenemos que ver con Fernando. Exactamente. Que es lo que nos... Está de madre que preguntarle si tú tienes permiso o no tienes permiso. Que no es el rol de nosotros preguntarle a Fernando. No, eso no es el rol. Pero como nosotros cuando nos damos cuenta ¿qué hicimos, Dominic? Cuando llega Fernando. Cuando llega Fernando. Arrancamos estamos huyendo para allá. Arrancamos... Porque nosotros lo que cubrimos Gagá. Porque nosotros exactamente. Cubrimos cualquier evento que tenga que ver con la religión. Exactamente. Estamos cubriendo y ahora estamos llevando algunos temas seculares. Exacto. Como medio porque ya nosotros somos medios. Exactamente. Pero vamos más rápido para no prolongar o tanto. Cuando yo voy a ese abrazo de Ticen y Fernando. Cuando Fernando agaja y levanta a Ticen hacia arriba con ese trofeno en la mano. Yo sentí una emoción tan grande y dije bueno ya cambiamos. Avanzamos. Avanzamos. Ya crecimos ya. Crecimos. Porque cuando Allende se ganó el bachetero del año Anthony Santos no salió a buscar Allende para matarlo. No. Porque él entendió que fue un buen desempeño. Raulín tampoco salió a buscar Allende para matarlo. No. ¿Y Allende es mejor que Anthony Santos? Jamás en la vida. ¿Allende es mejor que Raulín? Jamás en la vida. ¿Es mejor que el chaval? Es tanto que Allende no cabe en el top 20. No cabe. Pero tuvo un buen desempeño. Ese año. Yo estoy hablando con un líder. Que es lo que la gente no quieren entender. Yo estoy hablando con un líder ahorita y me pregunta a él que por proteger el nombre no voy a mencionar. Y me pregunta a mí ¿Dónde me practicó a él mejor que haga? Yo digo no la palabra mejor a mí como que no me cabe. Porque eso varía. El más destacado. Eso varía. El más destacado en el año si yo te puedo decir. Y él me dice para mí dime lo tuyo digo para mí lo más destacado fueron San Luis y dice en el momento. En ese año. En el momento. Y ahí él dijo concuerdo contigo porque San Luis se comportó a la altura que lo que San Luis y Ticen tenía cuántos años dos o tres años que no participaba. Dos años. O vamos a decir un año. Un año. Volvió con una agresividad tremenda. Y organización. Y un grupo bien seteado. Entonces nosotros yo dije bueno ya cambiamos nuestra forma de pensar. Porque coño da pena que yo veo un mayor bien vestido y yo no puedo decir que tú estás bien vestido. Eso es así. O un mayor que se destaca bailando yo no puedo decir que tú eres uno de los mejores. Pero oye oye lo más bonito que me gustaría resaltar. Señores. Cuando nosotros vamos y abordamos a Fernando señores que yo le digo a Fernando que ahí está la cámara ustedes lo vieron. Fernando dígame ¿qué tenemos aquí? Fernando me dijo yo vine a apoyar a mi compadre Ticen. Nosotros vinimos a apoyar a nuestro hermano Ticen el Gallo. Hay otra cosa ya hablando del problema en sí del impasse que hubo en aquel momento. La parte negativa. La parte negativa que todo el mundo quiere escuchar. ¿Qué pasa? Nos vamos desde un principio. Cuando nosotros llegamos Ticen y Fernando se abrazaron. Ticen y Fernando se abrazaron. Y Fernando cogió a Salgade a Ticen y Ticen cogió a Salgade a Salgade a Salgade a Fernando. Nosotros fuimos y buscamos a Fernando. Fernando vengan para que todos ustedes se abracen y los fanáticos de ustedes vean que ustedes no tienen problema. Y Fernando me corrigió. Fernando me dijo no, no, no yo vine a apoyar a mi compadre Ticen. Yo vine a apoyarlo. Vino, se abrazaron. Se dieron la mano. Los dos de acá se juntaron. Se tocó un chín de música aquí, un chín de música allá y cada quien coge a su lado hasta ahí todo bien. Tú sabes, yo voy a comentar una indigreción y una estupidez. Ajá. O voy a hacer un poquito infantil. Sí. A pesar del impase que pasó, para mí nadie andaba en problema. No, no andaba en problema y pregúntame por qué. No, yo te voy a decir por qué. Ok. Loco, cuando se abre ese problema, ahí no hay alma. No, es que ni ni los músicos de Betén, de Fernando, discúlpenme, ni los músicos de Fernando, ni los músicos de Ticen, ninguno tenían alma. No estaban preparados. No andaban en play. No, no, no pensaban en problemas. Se dio un impase, producto tal vez del alcohol, de la emoción, hay ciertos puntos que yo voy a aclarar desde mi punto de vista. Si estoy mal, ustedes me dicen que estoy mal, me corrigen, porque yo soy un ser humano y puedo cometer un error. ¿Qué pasa? Pero hablando sobre los muchachos que vinieron a demostrar musicalmente que ellos son buenos, que eso nadie se lo puede quitar. Ellos vinieron a apoyar a Fernando, musicalmente hablando, pero esos muchachos no fueron en son de problema. Ni lo de Fernando, ni lo de Ticen, porque no había alma ahí. Nosotros fuimos testigos porque es muy bonito tú agarrar desde tu casa, desde tu teléfono y empezar a criticar y hablar. Pero yo le digo algo a esas personas que están hablando despectivamente como le dijo esta mañana. El dueño o el líder de Gaga que entienda que nunca ha tenido un problema en su Gaga, que tire la primera piedra, que tire la primera piedra, que tire la primera piedra. Ahora bien, esos líderes que están dando opiniones en esa adversa, usted entiende que en ese momento Fernando tuvo mal, ustedes estaban ahí. El deber de usted es abordar a Fernando ahí mismo. ¿Y había líderes? Claro que sí, había líderes de organizaciones que estaban... Que podían evitar. Que podían evitar que los dueños de Gaga pertenecen a esas organizaciones. Que yo no lo voy a mencionar así directamente porque mi trabajo no es hacerle daño a ustedes porque yo no soy dueño de Gaga. Yo quiero también enfatizar y dejarles claro a ustedes que yo no tengo que hacer lo que ustedes están haciendo. Nosotros que estamos aquí somos un medio informativo. Nosotros somos un medio informativo. Nosotros somos prensa. Nosotros... El trabajo de nosotros era grabar lo malo y lo bueno. Para que ustedes queden claros. Pero los supuestos malos nosotros no vamos a hincapié a buscar culpables. Exactamente. Esto es lo que hay que buscar de solución. Exactamente. No, no, no. Pero en el término Fernando llegó. Usted entiende que Fernando está fuera de la ley. Se podía evitar un ejemplo que no es así porque él era invitado especial según tengo entendido. Fernando llegó ahí porque era invitado. Entonces, él era invitado y ustedes como líderes de algún tipo de organización ustedes entienden que Fernando no debería estar ahí y ustedes estaban ahí presentes. El deber de ustedes era decirle a Fernando no, Fernando. Tú no vas a tocar. Otra cosa, otro punto que yo personalmente Giovanni yo entiendo. Cuando tú vienes a mi casa pues llame a mí y tú encuentras una música. El deber mío es apagar la música para que tú entre, te introduzcas y luego que tú te introduzcas apagar la tuya y seguir la mía y tú seguir conmigo. Si en verdad tú viniste a apoyarme. ¿Qué es lo que tú tienes hoy? No, es que hay que hablarle claro ya porque muchas veces cuando tú no te expresas las personas creen como que tú eres un estúpido. Si yo vengo tú llegas a mi casa vuelvo y te repito y tú me encontraste en la calle y tú vienes a darme un apoyo a mí directamente porque tú me vas a apoyar a mí. El deber tuyo es apagar tu contenido, tu música y seguirme porque tú me estás apoyando. Entonces, está bien, en ese caso no sucedió. Bien, ¿qué pasa? En el momento que nos encontramos se recibe lo de vagar, fue bonito, emocionante que yo no tengo ese, con eso fue que yo me quedé. A las 4 de la tarde, lo más tardar a las 4 y media pasó eso. Bien, ustedes como vinieron a apoyar a Ticen, vamos a decirlo así, ustedes no, no apagaron su música, se fueron para otro lado. Pero ahora, ¿qué pasa? Ya por eso yo no puedo decir que ellos son culpables, que ellos fueron con otras intenciones. Ahí de ninguno, de los bandos, había intenciones de hacerle daño a nadie. Ahí no había alma. No había alma. Fíjate que la alma que se usó ahí fue lo mismo en tu mente. Exactamente, porque no había alma. Fue producto del alcohol y de la emoción. Exactamente. Para mí fue así, yo me voy a, de santo inocente, me voy a, porque yo estaba ahí en el momento que cuando vi que había como un inconveniente de una energía negativa, me acerqué a unos cuantos muchachos y le dije, vamos a tratar de evitar esto, bajen la música para que ellos toquen y se le pidan. Exactamente. Ahí me contenta un muchacho de Guaymata que no tengo el nombre y me dice, no, nosotros somos de Guaymata. Dijen, no, tenemos muchos ojos encima. Tenemos a la iglesia en contra. Tenemos a la sociedad dominicana en contra. Porque cada vez que pasa un impase malo son los haitianos. Exactamente. Pero cuando el regalo llevan como representación de cultura fuera del país, a Chile y la otra vaina son los dominicanos. Exactamente, sí. Pero cuando pasa la gracia así son los haitianos. Son los haitianos, dices, coño, tú tienes razón, vamos a evitar y le están dando el paso al gaga de Fernando que se vaya. Exacto. Ahí yo me voy a hacer que no esto está solucionado. Exacto. Pero si hubiera un líder deteniendo a los otros muchachos. Exacto. No sucede lo que pasa. Pero hay un tema que me gustaría volver atrás porque nosotros vamos a hablar claro porque estuvimos en todo momento ahí. Cuando, volvemos a las cuatro y media de la tarde, señores, cuando se encontraron los dos gaga cerca del parque, no del parque central, sino de donde están los rieles de la máquina del central. La entrada de Guaymate. Frente al Picapollo. Es del Picapollo. Cuando nosotros nos encontramos hasta ahí todo bien, el gaga visitante cogió su lado y el gaga local siguió su ruta. Bien, uno se metió a mano derecha, no, uno se metió a mano izquierda y el otro siguió derecho. Hasta que llegó las siete de la noche, señores. Siete, ocho, ocho de la noche, vamos a decir. Hasta ahí todo bien. Cuando nosotros estamos llegando a la casa del Ticén que nos paramos en el cuatro caminos, nos percatamos nuevamente que el otro gaga estaba donde Ticén. Nosotros volvemos y salimos del gaga donde Ticén y agarramos para la casa de Ticén y yo hablo a Fernando. Le digo, Fernando, por ahí viene Ticén, apaga tu música y déjale la puerta libre a Ticén para que Ticén pueda entrar. Señores, Fernando automáticamente me dijo, sí, sí, manito, espérate, dame un segundo. Y la habló su gente y apagó la música para que Ticén entrara. Él lo hizo y en todo momento el Fernando enfatizó, me dijo a mí que él vino a apoyar a Ticén, que él fue en son de paz. Es tanto que Fernando iba a compartir desde el ejército que había ahí, la comida y la bebida que había ahí a compartir con los músicos. Es tan tal que lo que se preparó previamente se hizo de más porque venía un invitado. Que era Fernando. Que era, supuestamente, sí, era él. Entonces, señores, ¿por qué estamos haciendo énfasis y hablando todos los puntos claros sobre la I de todo lo que sucedió aquel día? ¿Tú sabes por qué? Porque es una manera de que la persona entienda que nadie fue con una intención adversa. No, porque si yo voy a pelear... Tanto como los músicos locales... Yo te lo cantillame si yo voy a pelear... Exactamente, tanto los músicos locales como los músicos visitantes. Ninguna de esas personas fueron con intenciones de hacerse daño a sí mismo porque si fuese así, lo primero se iban a ativar a todo el mundo y iban a llevar... El que no tiene para comprar una arma de fuego o no tiene... Tiene un machete aunque es un martillo. Señores, ahí no había alma blanca, ahí no había ningún tipo de cosa que se le fuera a hacer daño. Ninguno de los grupos fueron a pedir. Exacto, ninguno de los grupos que para que ustedes vean con qué se armó el bobo. Fue con los mismos instrumentos, porque no había arma. No había arma. No había una intención previa y vamos a llegar ahí. Nosotros teníamos un tiempo en dos o tres post que lo anterior tratando de que no se dieran ese tipo de cosas. Exacto. Llamando a los líderes que atendieran a su gente y que bajaran línea. Exactamente. Andesí yo puedo decir que es un poquito de negligencia. Yo como líder tengo que bajar línea. Si yo te pongo al frente y yo te digo que esa vaca tiene que moverse de este lado, tú tienes que mover esos animales de ese lado. Exactamente. Porque yo te segregé a ti posiciones para que dirijan esa gente. Entonces, eso fue lo que faltó en ese momento. Exacto. Habían demasiada gente. Señores, vamos a un corte comercial. Volvemos. Seguimos con lo que estábamos hablando acerca de que no había una preparación previa para los problemas. Porque todos los muchachos... Nadie se preparó para los problemas. para los problemas. Era para demostrar musicalmente. Exactamente. Ahora, que hubo un exceso de libertad de alguna persona que con una bebida se va un poquito fuera de todo. No, no, no. Vamos a hablar claro. Espérate. Escúchame, Dominic. Señores, un llamado a los líderes, a los representantes, a la cara de un gagá, de un evento que está en la calle. Si tú, por ejemplo, mira a nosotros. Si tú eres líder de lo que sea, tú no puedes perder la cordura primero que los fanáticos. El alcohol no te puede llevar... El dueño de un gagá, no digo que en ese caso pasó, pero le estoy dejando un mensaje claro a ustedes. El dueño de un gagá no puede emborracharse mientras el gagá está en la calle. No debe, no debe. No debe emborracharse. Ningún, no solamente el dueño de el gagá, porque a veces usted va a un gagá en la calle y tú crees, hay más de cinco líderes. Hay más de cinco líderes. Hay más de cinco líderes al frente. Entonces, por lo menos, el frente oficial, señores, tiene que mantener su cabeza sobria. No, excepto los músicos. Yo defiendo a los músicos. No, no, no. Me digo, refiriéndome... No, no, se habló de frente, excepto los músicos. Yo defiendo a los músicos. Pero refiriéndome directamente a los cabecillas, que son los líderes los que están al frente, los que te dicen, ven, es por aquí que nos vamos, por allí que nos vamos, comando. Porque lo que nos están dando los músicos últimamente es de agradecer. Exactamente, sí. De cada gagá. No, no, sin duda alguna. Y hablando de músico, el muchacho que tuvo un impase, yo tengo entendido que es músico, ¿verdad? Sí. El que recibió el golpe de la boda. Sí, sí, sí. Yo voy a hacer un llamado, humildemente, a Fernando, a Ticén, no culpándolo, no culpándolo, sino haciéndole un llamado, que si no han ido a la casa de... Ya a la parte humana, como humano. Si no han ido a la casa de los muchachos, deben ir a la casa de esos muchachos y deben socorrer a esos muchachos. Si realmente sucedió, si hay personas que tuvieron algún tipo de impase. No, recibió uno que recibió un golpe en la boca. Ah, bueno, no tuve la oportunidad de verlo. Sí, yo vi la foto. Ok. Ese muchacho... No tuve la oportunidad de verlo. Sí, yo vi la foto. Ese muchacho hay que ir a su casa y ayudarlo no necesariamente. Y socorrerlo, socorrerlo. Ticén y Fernando tienen la obligación porque es un músico que fue a entregarse al gaga. ¿Me entiendes? Si pasó un impase, ya no tanto vamos a buscar quién es el culpable. Vamos a prepararnos para que eso no vuelva a suceder. Exactamente. Y otra cosa, señores. Yo escuché... Quiero dejarle un mensaje claro a muchas personas que están hablando en términos de lo que nosotros somos, que están medio confundidos. Nosotros somos un medio comunicacional. Nosotros somos un medio de informaciones. Lo que otros hayan hecho o donde otros hayan llegado, a nosotros no nos compete eso. Es tantal que nosotros en realidad en un gaga ya para hablar específicamente, nosotros no teníamos que estar metidos preocupados y que no peleen, que fulanito no se meta con fulanito. Dime, yo voy a ser despiadado. Dilo. A nosotros como medio nos conviene que hagan desorden porque ¿qué es lo que llama la atención el desorden? El desorden. Mira cómo está todo el mundo hoy esperando el folga. Ahora sí, ¿cuál que nos dicen que la primera vez que Ticen y Fernando se encontraban antes se van asando? No se habló de eso. Porque de eso no se habló. Se pasó de maravilla. Correctamente. Pero con el desorden todo el mundo se hace eco. Eso es así. Giovanni, de esta entrevista hay muchas cosas positivas que hemos hablado, pero tal vez se me sale algo a mí por emoción o a ti o a salsa. Van a coger ese pedazo. Exactamente. Y que nos van a juzgar. No es que son unos desgraciados sin talento. Hay un grupo desgraciados sin talento que andan por ahí, agarra un micrófono, agarra una cámara o quieren transmitir. Si usted no tiene talento para eso, aprenda tú con un instrumento. Exactamente. Tú tienes que tener un desenvolvimiento para manejarte frente al público. Si tú no estás preparado o tú quieres copiar lo que está haciendo otra persona o quieres nutrirte de lo que hace otra persona, coño, estudiálo bien y dile las cosas como son. Esos locos tenían cuatro grabaciones hablando de ese tipo de cosas, llamando la atención y cuando atiendo yo a la gente llamó, diablo Giovanni, es verdad lo que tú dices. Nunca no he llamado. Para decir la verdad, lo único que nos la dieron fue Bleu y algunos muchachos de San Luis que dijeron, estamos viendo lo que ustedes están haciendo. Y guaguá. Y guaguá, sí, saludo a mi hermano guaguá. Que hay que decirlo, que ellos vieron más de cuatro podcasts antes de comenzar la Semana Santa. Señores, vamos a preservar el buen vivir. Señores, si usted tiene algo personal no le lleve a los gagás. Señores, ahora, ¿qué pasa? Pero a mí me llamaron diciéndome, Dominito no tiene gagás, cállate la boca. Exactamente. Pero yo soy de lo que digo, líder, salsa. Cualquier actividad, sea espiritual, sea una fiesta normal o una fiesta pagana, como le llaman, o una celebración, y está en peligro una vida humana, está en peligro la integridad física de cualquier ser humano, hay que suspenderlo. Hay que suspenderlo. Porque nada está por encima de una vida. Exactamente. Tú te vas a desgraciar tu vida si se gana una vida ajena y vas a desgraciar a esa familia. Correcto. Entonces, no hay un bambú que valga la pena. No hay un mayor que valga la pena para quitar la vida a un ser humano. Entonces, todo lo que está en deprimento de la vida humana, yo estoy en contra. Y no me llame a mí que yo soy el tipo que es más que se yo que es espiritual. No, 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 no. Yo lo que soy un tipo que entiendo es que la vida humana es lo más apreciado que puede tener un ser humano. ¿De qué tú deseas llega la vida a un ser humano? No, ya. Ya tú jodiste esa familia y te jodiste tú. Sí. Entonces, tuvimos cuatro pocas hablando de eso, nadie hizo caso. Hablando, no. Entonces, mira ahora, así mismo. Y ahora somos culpables de cualquier cosa que pase. Ahora, ¿cómo se llama tu gaga? Yo no tengo gaga. ¿Cómo se llama tu gaga? Yo no tengo gaga. ¿Cómo se llama la página que tú eres presidente? Gueto gaga. ¿Y qué es lo que hace gueto? Información. Información. Nosotros somos un medio comunicacional. Exactamente. Ahora, y bien, otro punto, que escuché un junjun por ahí, que nos estamos lucrando. Señores, usted no puede ser tan desgraciado que nosotros prendamos una guagua y arranquemos para Boca Chica y tú no tienes que ver con la gasolina de nosotros, tú no tienes que ver con lo que comemos, con lo que bebemos, con lo que vestimos, tú no tienes que ver con eso. Y nos estamos lucrando. Y vamos a tu patio y tú ni un agua le das a uno. Ni un agua. Y nos estamos lucrando. ¿Eh? Y te llevamos tu evento hacia las naciones. Dicen, se vio en las naciones. En las naciones. En alto. ¿Hasta la de quién? Porque de gueto a gaga. Y lo muy importante es que nosotros amamos tanto nuestra religión que nosotros no resaltamos nunca lo negativo. Y hay algo que yo quiero hablar yo directamente. Regálenme un minuto, por lo menos. No, si te sale la niña te voy a interrumpir. Me puede interrumpir. Ah, bueno, dale para allá. Hay algo que yo quiero dejar claro. Yo escuché algo donde decían que yo, hablando de ese mismo tema que yo me lucré, que yo me he hecho millonario, que yo me he hecho esto, que yo, todo lo que yo he conseguido es gracias a una sola persona, es gracias a un solo pueblo. Manito, no voy a mencionar tu nombre porque todavía siento un respeto hacia ti. No, pero él sabe que para él. Admiración y respeto. No, no, no quiero que ustedes opinen. No, pero tal vez a tu abajo de emoción. No, 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 yo no quiero que ustedes opinen, por favor, porque eso es algo mío. Porque una persona a la cual yo respeto y le guardo cierta admiración, pero déjame decirte algo, tú conoces la palabra que se llama crea fama y acuéntate a dormir. Mientras tú estés en tu casa, yo estoy en San Luis, el jueves santo en la mañana, nosotros llegamos, nos preparamos y a las 7 de la noche arrancamos para San Luis, amanecimos allá a cubrir. Porque a nosotros no nos dio la gana. Nos levantamos en la mañana, pa, 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 cuando nos levantamos a cubrir el gaga de San Luis por lo menos hasta las 2 de la tarde. No, pero el mismo en la cabaña no fue un día. No, vamos, exactamente, vamos a hablar de eso. ¿Qué pasa? Yo gasté mi tiempo, que es lo primero. Ahí entra lo económico, que es donde entran todos nosotros. Nosotros gastamos en la economía, en la economía, dinero. Nosotros andábamos un equipo de más de 15 personas, más de 15 porque habían dos vehículos. Habían tres vehículos. tres vehículos, gasolina, tiempo, comida, agua, y nosotros no fuimos a donde dueño de gaga, que deberíamos, porque yo sé que, por ejemplo, a Bleu, yo le había dicho a Bleu, mira, nosotros estamos así, 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 y nosotros no necesitamos. Y Bleu no le iba a dar. Pero, ¿qué pasa? A nosotros nos dio la gana de ir. A nosotros nos dio el deseo de cubrir a San Luis jueves y viernes. Ahora bien, si una persona, alberta, nos llama, o quien sea, sea Bleu también. Mira, Giovanni, yo necesito que tú vengas a cubrir aquí. Si nosotros nos da el derecho, o nos da la gana de decir, Bleu, tú tienes que mandarnos para la gasolina, para nosotros ir a cubrir tu evento. No está mal. No está mal de que nosotros lo hagamos. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros corremos con gasolina, nosotros, para comer, es con dinero, la gasolina se compra con dinero, y un sinnúmero de diáticos, lo que sea, la bebida, lo que sea que nosotros vayamos a hacer cuando salimos de nuestra casa. Las ropas, cuando llegan a la casa, que se llenan de humo, de lodo, hay que lavarlos con jabón. Entonces, tú no me puedes decir a mí ni molestarte por lo que nosotros hemos logrado. ¿Qué pasa? Nosotros hemos tenido disciplina. Pero, ¿Tú sabes algo que me llama la atención? Tú puedes llamar a las personas que se salgan de Ghetto Gaga, porque Giovanni supuestamente se está lucrando y haciéndose millonario, pero en San Pedro de Macorí, directamente, hay una cuanta páginas de Chime que le han hecho daño a la misma persona de ustedes, y tú nunca has convocado a la gente para que se salgan y protejan a esos hermanos espirituales. Decílele, hermanos, señores, yo entiendo que ustedes deben salirse de esa página, porque esa página le está haciendo mucho daño a los servidores espirituales. Y hay algunas de las personas que pertenecen a las organizaciones de ustedes que han sido afectadas directamente y ustedes se hacen causomisos. Pero Giovanni y Ghetto, que sí, en conjunto del equipo, estamos llevando las cosas buenas. por ejemplo, muchos hablaron que Jordán vi esto, que Jordán vi lo otro. Lo que pasa es que ya nosotros vamos a designar el año que viene, si yo no puedo ir a San Luis, a cubrir a San Luis, Salsa, Day, Bienvenido, Dominic, van a ir a cubrir otro evento porque nosotros queremos que cada persona que están allá afuera, que tienen diferente gusto de gaga, vean lo que está viviendo. Pero Giovanni solo y nosotros también no lo podemos hacer si no nos dividimos. Déjame ponerme un punto a la ahí. Ponle un punto a la ahí. Jordán vi, que tal vez se escuchó que Jordán vi estaba aquí afuera de acá. Ajá. No, 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 eso no es. No, nunca. Jordán vi tiene su proyecto y le está dando calor a su proyecto. Le está dando calor a su proyecto. Entonces cualquier comentario que Jordán vi haga lo hace directamente Jordán vi. Jordán vi, señores. Jordán vi usa la plataforma de Ghetto porque él nació en Ghetto. Exactamente. Y él se siente agradecido y Giovanni entiende que Jordán vi es un tipo con talento y lo va a apoyar a la admiración y respeto a Jordán. Pero Jordán está creando su propio proyecto es tanto que Jordán tiene la plataforma transmitiendo y lo envía que ustedes lo vean a su propio proyecto también. A su propio proyecto, correctamente. Y a Jordán no se le niega las transmisiones. No, no, no. Porque ese chamaquito tiene pila de talento, un tipo con mucha idea. Pues bien, volviendo al tema. Entonces, nosotros, mi hermano, tú que ahora mismo nosotros aquí en la Romana, Giovanni, ven a cubrir a Bávaro, un ejemplo. Tengo que pagar peaje. De allá para acá mis tenis vienen irreconocibles. El humo. Porque a veces tú no le das valor a eso. Fácilmente la ropa que tú tienes ese día tú la pierdes. Por cualquier tipo de motivo tú la pierdes. Entonces, si a nosotros no nos da la gana de cubrir un evento gratis, nosotros lo cubrimos. Pero si también nosotros deseamos que se nos pague por lo que nosotros estamos haciendo, tienen que pagarnos. Por ejemplo, ¿cuántas personas yo no les hice entrevistas? Yo no les hice entrevistas gratis y yo era el mejor. Y ahora, luego que nosotros pusimos precios, ahora llegan más. ¿Por qué? Estamos mejor organizados. El equipo que te va a grabar es un equipo profesional. Las personas que tú tienes la oportunidad de que te vean a través de una plataforma que tiene más de 70 mil seguidores, tú no la vas a ver en otra plataforma. Entonces, nosotros te brindamos la facilidad de que ustedes puedan ser vistos. Pero, ¿qué pasa? Bajo el marco del respeto. Me gustaría que con esa misma fuerza que tú mandaste a tus seguidores y que tú vas a convocar a las personas para que se salgan de gueto, que no entiendo por qué motivo, porque en ningún momento te he faltado al respeto. Y es tan tal, te admiro tanto y te respeto tanto que yo no he mencionado tu nombre. Ahora bien, es una advertencia que te voy a hacer. El día que tú vuelvas a faltarme al respeto, yo te voy a mencionar con nombre y apellido, porque también hay que entender y hay que poner la cosa sobre la I. Si tú no me faltas el respeto, yo no te falto el respeto, porque yo nunca te he faltado el respeto. De que muchas veces uno dice en cierto punto de la asociación que hay ahí, nosotros tenemos que hablar porque nosotros conocemos y estamos en todo lo gagá. ¿Por qué lo gagá cuando yo llego me reciben? No tiene que ser específicamente a un brujo que hay que recibir. Yo soy una persona que aporto. Yo no aporto para una guagua, yo no aporto para un pañuelo, pero yo aporto mucho más que eso. ¿De qué manera? Si yo voy a Andungán que ha sucedido y me pueden de mentir ahí si ellos quieren, si yo voy a Andungán tiene la oportunidad de que le lleguen clientes y a través de esos clientes ellos realizan su gagá y realizan cosas de la vida personal de ellos porque mayoría de las personas que yo les he hecho entrevistas y lo podemos buscar un antes y después, muchos tenían y otros después que yo llegué a la vida de ellos que yo les hice la entrevista, tuvieron más. Entonces, mi hermano, yo voy a sumar mientras usted está en su casa que usted no visita casi a nadie. Giovanni ha andado desde el país entero visitando a los brujos. Yo creo que es lo mínimo que se debe. Ahora bien, yo no soy brujo. Yo mismo muchas veces ustedes lo saben, a mí no me gusta esa vaina. Pero la gente, no Giovanni, hay que recibirte. ¿Está normal? Bien, pero eso no es nada. No creo que eso cause el morbo, de que eso tenga que causar una amistad porque recibieron a Giovanni o que Giovanni se está haciendo millonario. No es la plataforma en sí que está llevando. Nosotros tenemos una disciplina. Nosotros, aparte de lo que ustedes ven aquí, de esto que acá, Salsa tiene una academia. Domini, Domini, ¿lo puedo decir? Digo, Digo, Digo. Domini tiene su propia compañía, tiene su propia empresa, así como ustedes lo ven. Nosotros no vivimos en sí de la religión. Cada quien tiene sus trabajos seculares. Ahora, de que nosotros tenemos manejo porque tal vez ustedes hayan conseguido, muchos de ustedes han conseguido más dinero que nosotros. A kilómetros. ¿Me entiendes? Tal vez ustedes han conseguido más dinero que nosotros, pero nosotros tenemos objetividad que tal vez ustedes no tengan. Tal vez el objetivo de ustedes no sea tener una guagua. Tal vez el objetivo de ustedes no sea tener una buena casa. Pero nosotros tenemos nuestra objetividad. Eso no se me puede criticar a mí porque yo tenga, ah, que Giovanni tiene una buena jipeta. Yo me la he ganado. Ustedes no me conocieron con una jipeta de dos millones de pesos. Ustedes no me conocieron con una casa de dos plantas. Ustedes no me conocieron así. ¿Saben cómo ustedes me conocieron a mí? Ustedes me conocieron pelechando cuando yo iba a calle 13. Muchas veces nosotros nos enfrentamos. Dominic, Dani y yo en ese momento nos enfrentamos a muchos tigres a pie porque no tenían vehículos. Y el pasado de los años papá Dios nos ha bendecido y nuestra disciplina. Nosotros hemos tenido disciplina, no se equivoquen. Otra cosa que le quede clara a ustedes, nosotros no estamos obligados para mantenerle el orden. Nosotros debemos ser parte del orden. Ahora bien, ¿por qué nosotros lo hacemos muchas cosas? Señores, volvemos un momento. Señores, oye bien, yo tengo la nota de voz aquí. Yo no la voy a poner por respeto, pero ya quiero que le quede claro a esas personas que nosotros no estamos para ponerle el orden. Nosotros debemos ser parte del orden. Pero, ¿por qué nosotros siempre tratamos de que las cosas salgan bien? Porque nosotros conocemos a muchos hermanos espirituales. por ejemplo, ahora mismo Mondifez me invita, yo estoy en la casa de Mondifez, y si hay un momento Mondifez está en un lugar y yo entiendo que podemos aportar para el bien de todas las personas que están ahí, ¿por qué no hacerlo? Pero ese no es el trabajo de nosotros. Nosotros somos un medio comunicacional. Nosotros no tenemos que ir acá a la capital a escuchar gente y hablar vaina, si nosotros no deseamos. Nosotros no somos dueños de Gagá. Ahora bien, en un día ustedes nos invitan y tenemos que transmitir lo que ustedes están hablando, podemos ir. Pero ese no es el trabajo de nosotros. Y un punto, la ciudad de San Pedro en sí, no entramos a San Pedro esta semana santa. Esta semana santa no pudimos. No entramos, tuvimos en los aledaños. Bueno, sí, entramos a San Pedro porque fuimos alemán y tuvimos consuelo. No entramos realmente a la capital, no entramos, pero tuvimos en San Pedro. Y últimamente no estamos yendo a la capital del pueblo. ¿Por qué? Las últimas veces que fuimos a la capital de San Pedro, al centro, salimos perjudicados con la guagua rayada. Me rayaron la guagua. De ahí es que nosotros nos vamos apartando a San Pedro. El proyecto no se aparte de San Pedro porque el proyecto creció o se creó la gran cosa. Exactamente. porque no nos sentimos seguros en San Pedro. ¿Entiendes? Entonces yo quisiera que aquí en la Romana salga una gente y le diga a una gente de San Pedro tú no puedes entrar a San Pedro. Y nunca va a pasar. No va a pasar. No nos manejamos así. No, nosotros tenemos... Pero mira, preferimos alejarnos de San Pedro. ¿Me entiendes? Porque no hay necesidad. Perdón. Y este muchacho de la otra página trabaja aquí en Romana. Sí. Y ese muchacho se le respeta donde quiera que lo vea. Y tiene que venir diario a Romana. Y nosotros no nos importa eso. Y no nos importa. En mi caso. Es más que ni nos enteramos ni estamos preocupados con eso. En mi caso que él y yo mantenemos por lo menos el saludo. Sí. Porque no tenemos ningún conflicto así. Exacto. Gracias a Dios no lo tenemos. Entonces, ¿a quién nos usa eso? Pero en San Pedro tú escuchas que si tú entras ¿Quién tú quieres otro? Yo quisiera un romanense o al menos el grupito de nosotros que diga una rícola así. El de la cámara, el muchacho que maneja tú o Salsa o los demás muchachos. No se atreven a decir una pendeja así. No lo van a decir. Porque es que no se lo vamos a permitir. Pero, pero, pero oye lo peor, comando, oye lo peor. Nos rayaron la guagua el vehículo como dos o tres veces y nadie habló de eso. Para serle más claro, la primera vez que a mí me rayan la guagua fue en un gagá de la 30 que yo fui apoyar a Miguel Ángel. Saludos a mi hermano Miguel Ángel, muchas bendiciones para ti. En el gagá de Miguel Ángel parado afuera en la casa de Miguel Ángel me rayaron mi guagua que yo tuve que gastar en esa época 65 mil pesos para pintarlo. Ahora, ¿quién de San Pedro le ha rayado la guagua? Nunca se la han rayado, ni se la van a rayar porque nosotros no tenemos ese estilo de música. Entonces, señores, es que también no llevamos esto a lo personal tampoco. No, 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 tampoco. No llevamos esto a lo personal tampoco. Porque ahora mismo nosotros dijimos que vamos a ponerlo que somos todos estos de aquí, que Ticén fue el más atacado para que Betén toque nosotros mande Betén apoyarlo. Y vamos a mande Betén a apoyarlo, claro. Pero otra cosa que yo vi gente hablando de Iparate. Pero señores, viernes santo nosotros apoyamos a Betén. Sábado santo nosotros apoyamos a Betén. Con Betén. Domingo santo nosotros apoyamos a Betén que fuimos para allá para Campo Nuevo. El lunes aparecimos donde Betén. El lunes aparecimos donde Betén. El martes Giovanni Guetto ni Dominic fue. Pero fue Salsa que es uno de los líderes. Fue Bé que es uno de los líderes. Bienvenido con uno de los líderes. Y estaba ya apoyando a Betén. Se grabó, se llevó el contenido a las redes sociales. A ver, vamos. Nosotros participamos más de Betén. Este año apoyamos más Betén que a todo el mundo. Este año, este año se apoyó más Betén que a todo el mundo. Y pregúntale a Betén si se le pidió que se apunan agua comando. Nosotros salimos de San Luis el viernes y fue para el Betén. Para el Betén nosotros cogimos. Y el sábado que amaneció para el Betén. Para el Betén. Para Alemán. Ya de Alemán Betén se movió para la Romana. Nos fuimos para la Romana. El sábado cuando Betén prendió que nosotros estábamos no el domingo ya. Betén estaba en Guaymate apoyamos a Betén en Guaymate entero. Y después cogimos para Cacata apoyar a Ticén. Cuando Ticén apagó en Cacata arrancamos para Campo Nuevo apoyar a Betén. Para la zona de Igüey. Para la zona de Igüey. Ahora, oye ese trayecto. Jueves en San Luis. Apoyando a San Luis y a Apolinar Bozú. Apolinar Bozú. Salón al menos Apolinar. El viernes en la mañana apoyando a San Luis. A San Luis. Y el domingo estamos en Igüey. ¿Y con qué ese vehículo se mueve? Con agua. Con agua. ¿Qué usted comió caballo? Agua. ¿Qué usted comió? No, no, no. Usted fue a yo. ¿Y usted fue a yo? ¿Vame todo el polloche que voy a ir para un gará? No. ¿Y se oye? No. ¿Y usted me sostiene que voy a ir para un gará? Si tú no tienes esto para salir en Semana Santa entonces oye la maldad de mucho, loco. Ellos piensan que lo que nosotros estamos haciendo nosotros deberíamos andar en caballo era No, yo tengo que quitarle la comida a mi hija y la patilla a mi mamá para ir para un gará. Para un gará, exactamente. Que el dueño del gará no tiene para cubrir. Yo le digo la verdad y se lo voy a decir desde ahora. El año que viene si Dios quiere. Dueño de gará que no cubra por lo menos la gasolina lo diático la bebida no porque ya la bebida es opcional. Yo entiendo que la bebida usted quiere beber usted tiene que usted comprar su bebida. No han cuqueado muchas veces con bebida. Exactamente, sí. Por eso bajamos a beber Brugal. Sí, bajamos a Brugal. Bajamos a Brugal, señores en doble reserva porque coño hay gente que tú gastaba más hay gente que tiene su tanque y llena su botella que traga. ¡Échale que viene! Entonces Y te lleva un gol. Entonces si el año que viene usted no cubre lamentablemente no vamos a ir a su gará. Ahora si no del deseo de nosotros ya cubrir vamos a ir. Pero no se pongan ni se llenen ni se rebocen porque nosotros hemos conseguido cada quien tiene sus cosas personales seculares nosotros no vivimos en sí de lo que está viviendo en las redes. Le agradecemos a todo el público sea de San Pedro de La Romana de la 32 provincias le agradecemos a todo el mundo por el apoyo pero hay algo que ustedes deben dejar de ese mezquino Gueto Gaga no es de Giovanni Gueto ni de este grupito que está ahí Gueto Gaga es de todos ustedes porque ahí es que ustedes se promocionan ahí es que ponen en tal fecha señores se va a prender tal Gaga en tal fecha fulanito tiene prillé yo no me lucro de eso ustedes se lucran Gueto Gaga es de todos ustedes Gueto Gaga no es mío ya Gueto Gaga pasó hace una familia entonces si usted o quien sea quiere y usted entiende que yo en algún momento le falté y usted entiende que debe salirse de Gueto ya yo solo voy a respetar yo no te voy a decir a ti que te salga porque yo no voy a bajar ese nivel pero hay algo que debe quedar claro y lo voy a repetir las páginas de Chime que le están haciendo daño a las personas de la religión y usted nunca se ha se ha se ha se ha se ha preocupado no 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 que se ha preocupado no se ha no se ha hecho eco no ha hecho eco del tema ni le ha pedido a su público que se salga y usted está viendo que muchas veces de la misma organización se han comido muchos hermanos de ahí han difamado y no le han dado el permiso ni el derecho de defenderse porque son de fe y bufalso y yo nunca lo he visto usted hace ese eco usted como líder debería decirle a esas personas que se salgan de ahí pero no que pasa hay entre el alagio que al albo queda fruto el que le tiran y mira como son las cosas nosotros no permitimos fe y bufalso nosotros no permitimos que a ningún hermano se le ataque lo que si yo quiero ahora mismo es hacer un llamado nosotros no permitimos ningún tipo de improperio de que le pueda que vaya en daño a los hermanos espirituales nosotros los que estamos y aportando y quiero que le quede claro hoy a ustedes nosotros no estamos para para poner el orden nosotros somos prensa nosotros muchas veces nosotros apaciguamos porque nosotros conocemos a los dueños porque nosotros apoyamos a los dueños de Gagá que el dueño de Gagá tiene prillete que tal grupo tiene esto por ejemplo Betén tiene una fiesta vamos a poner Betén que Bleu está tocando el 21 vamos a poner Bleu pero hay muchas cosas líder pero antes de que yo siga con esto al llamado porque yo yo no voy a terminar ahora cuando se descargue esta vaina cuando se yo quiero hacer un llamado y quiero que ustedes me apoyen porque yo sé que ustedes van a estar de acuerdo dile a los guetorianos de nosotros dejen de estar haciendo comentarios en deprimento negativo en incitar a la violencia en mencionar a brujos que están acostados en su casa que no tienen que ver nada con un problema que haya pasado coño es ridículo mano no que tú a nadie le importa esa mierda ese señor que tú estás aupando o esa señora que tú estás aupando está en su casa alcanzando con su familia no cree en el morbo y por qué ustedes no resaltan lo bueno tuvimos un guaymate y gozamos eh Ticen dio un buen espectáculo Fernando vino y le puso el suspiro en mi coche cargó cargó a Ticen por qué no decimos eso para mirar cómo son las cosas perdón espérate pero si yo voy a hablar de un señor o una señora que no está ahí que está tranquila en su casa con su familia o está en un resort tomándose un vino y tú fuñendo azarando con esa vaina porque cuál cuál es ese de azar a tanto lambonería ese lo más de azar a tanto lambón no tiene sentido pero salsa pero si tú no estás en el momento y está Giovanni por qué yo tengo que mencionarte a ti donde tú estás trabajando con tu muchacho en el play o estás llevando un muchacho a Santiago a San Francisco por qué yo tengo que mencionar salsa y metete en un conflicto que salsa no está metido que es un conflicto del momento la lambonería hasta una cerveza la gente se bebe y la promocionan ahora yo no sabía que hay gente tan desgraciada que se está bebiendo un brugal y el brugal tiene otro nombre pero mira cómo son las cosas ahora hay brujas que son patrocinadores de la vida pero mira cómo son las cosas si caballo di que esta cerveza gracias a Fulanito pero mira azarosa pero mira cómo son las cosas hay un detalle que ustedes no saben señores el evento en sí duró más de cuatro horas y lo único que la gente se hicieron eco fue un problema que duró como cuántos minutos podemos decir media hora 20 minutos 20 minutos 20 minutos vamos a decir 20 minutos entonces si eso duró 20 minutos y en sí lo que el objetivo principal fue que las personas gozaran Guay Matentero gozó gozaron tanto que al otro día la gente estaba diciendo que a qué hora empezaba el gaga pero tú no viste a los muchachos pero hay una cosa escúchame nosotros estamos locos tú y yo estamos preocupados pero hay un grupo de gente que entiende que eso es normal que eso es normal que eso es normal nos dirigimos a unos cuantos líderes no vamos a decir los nombres señor el caso de esto eso es gaga eso es gaga o sea que tenía que pasar yo entiendo eso es gaga pero líder nos devolvimos cuántos años atrás 20 para atrás no nos devolvimos señores 30 años nosotros estamos hablando y una cosa yo siempre he defendido últimamente a los muchachos de Guay Matentero y los voy a seguir defendiendo Guay Matentero cambió el conflicto que hubo no fue entre el público no lamentablemente fue uno de nosotros los que hacemos el gaga los músicos que el pueblo de Guay Matentero sigue teniendo fue entre ellos pero hay algo hay algo que me gustaría tocar sobre ese día se prolongó demasiado el gaga por lo menos vamos a decir visitante si se hace desde el primer momento vuelvo a la parte inicial si tú viniste apoyarme a mí ya ok demostramos musicalmente pero en ningún momento se debió enfrentar los dos gatos acá juntos ahí ya si tenemos si estamos preparados emocionalmente se puede pero 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 oye 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 cuál fue el problema para muchos ignorantes hablando Basofia porque eso es Basofia que el problema fue porque Ticen ganó número uno pero si Ticen ganó número uno y el problema fue porque Ticen ganó número uno el problema tenía que además en la entrada de Guay Matentero de que llegaron claro si ese es el problema claro si ese es el problema porque Ticen ganó número uno en la página como muchos mencionaron entonces y por el trofeo que le regaló Guay Matentero a Ticen que lo veo bien merecido mi gente Guay Matentero bien hecho porque Ticen Ticen oye Ticen le dio al pueblo lo que ellos querían buena música no y la cosa usted le está diciendo al Bacanón ajá que Ticen hizo buen evento excelente oye oye compadre yo voy a andar así ahora como Ticen estaba cuadrado oye seguro de él seguro mostró que es realmente musical otra cosa ya para para enfatizar eso y que la gente entienda ni los músicos de Fernando ni los músicos de Ticen estaban en son de problema ahí nadie estaba en problema lamentablemente se improvisó ¿por qué se improvisó? porque se prolongó otra cosa podemos decir que entre uno u otro podía ser que había una resiñita que normal porque tú estás defendiendo tus intereses el otro está defendiendo sus intereses y nosotros no vamos a estar de acuerdo con que tú defiendas tus intereses y yo defiendo a los míos oye que para cada músico es que haga de ver mejor exactamente entonces ¿qué pasó? yo entendí que se prolongó pero yo soy testigo que tanto Fernando como Ticen en el momento que lo vieron acatar ellos acataron porque cuando Fernando Ticen le dice compadre pare vengan a comer ellos van a comer ellos van a comer que ahí en el momento cuando yo le digo a ustedes señores vamos a recoger vamos a ir vamos a ir ahí ¿qué pasa? de repente no sé por qué prendieron de repente prendieron la música y pasó lo que sucedió eso fue todo señores pero ningún dueño de Gaga ni el músico estaba con la intención de hacer un daño tal así para hoy en día nosotros crucificarlo pero ¿y por qué debemos crucificarlo? si usted como líder dueño de asociación dueño de lo que sea usted no puede vetar a un dueño de Gaga y que tú no puedes entrar en tal sitio porque ahora Fernando ni nadie va a poder entrar allí en tal sitio ellos lo que tienen que dar es logística si darle logística si como yo vi que en algunos lugares no permitían eso está muy bien eso está muy bien porque hay que ser claro con algo no todo el mundo está preparado mentalmente Salsa para vivir su momento no todo el mundo y estamos bregando con gente metido en alcohol y metido en muchas cosas estamos bregando con gente con diferentes pensamientos eso está bien la asociación que siga trabajando y que sigan creando logística exactamente ejemplo lo pasó lo de Fernando y si es necesario que no entre Guaymate que no entre porque Guaymate no es la única plaza pero eso ellos deben tratarlo con los dueños de Gaga y decidirlo ¿me entiendes? digo yo yo no soy nadie para esto opinando yo lo que entiendo desde mi punto de vista ninguna asociación tiene derecho de vetar ni decir quién va a salir quién no no espérate oye oye no espérate no dame no pero para que tú sigas dame el contexto para que tú puedas entender yo ya te entendí no tú no entendí no me discutí aquí porque tú yo siempre vamos a discutirlo espérate espérate Johan espérate si yo te doy los beneficios necesarios como asociación yo te puedo exigir entonces déjame hablar no pero ahí es que yo voy si tú no me das ningún tipo de beneficio tú no me puedes exigir a mí ay es que yo voy porque déjame fluir te estoy diciendo déjame fluir no porque tú pides mamacito coño me voy a ir me perdió llévate tu cámara esta gente no está ahí pero está bien oye lo que yo digo si tú no me das ningún tipo de beneficio tú no puedes venir a exigir porque tú eres asociación ahí sí tú no puedes exigir por ejemplo el deber tuyo es conversar con nosotros por ejemplo vamos a ir sin pase fulano de tal tú no puedes juntarte con fulano de tal por un tiempo porque hay algo no hubo culpable en ese momento pero si hubo un culpable somos todos culpables porque yo digo no hay culpable oigan bien pero si hubo un culpable no fue Ticen y fue Fernando porque había más líderes de algunas organizaciones y si usted como líder de una organización usted ve que fulano no está en el momento y tú sabes que se puede darme una vaina es tú decirle fulano párame eso ahí ¿cuándo es la elección de la asociación? no sé yo me voy a postular no, no sí, hombre yo soy un buen candidato yo hago pila y parada entonces ¿cuál es el deber de ustedes? para eso desde el primer momento claro que si los paran a las cuatro y media no pasa a las nueve de la noche entonces ahora no venga a decir y que que soy yo wow y quiero felicitar señores de manera personal a un hermano que pertenece a la asociación de Azodoga que él es de creo que del batey canotillo le dicen al señor Francis ese señor se fajó ahí yo lo vi fajado en ese momento a las cuatro y media de la tarde cuando se juntaron primera vez la dos gaga y también a mi hermano Sentilí como dueño de gaga señores Sentilí 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 se volvió fanático oye mi hermano Sentilí fue de nosotros y nos dijo en el momento wow Giovanni yo estoy sorprendido porque nunca había no tenido la oportunidad pero ustedes hacen un excelente trabajo pero él estaba fajado él se olvidó que era dueño de gaga no 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 se olvidó él no era un fanático y también al dueño a a este señor al papá de wow del amigo mío y hermano uno de los muchachos que salía con Mondife que él es coronel retirado se me olvidó el nombre de él perdóname mi hermano mi amigo y mi hermano ese hombre también se plantó de boca chica se plantaron ahí agarraron tú vas para este lado tú vas para este lado que es el trabajo de todo en el momento nosotros no olvidamos que somos prensa para nosotros hacernos otra parte nosotros no estamos esperando la parte negativa di que fulanito fulanito se hizo el montado que que se yo que otra cosa líder dueño de gaga eso no es momento llámese cuando tú vas a recibir un hombre o un otro gaga tú no puedes subir tu un cel en ese momento o de así de que de la nada es un momento de ser hay un momento de música es que era un momento de regocijo de usted tener el sentido el cel subió y no adversionaba no advierten entonces es lo que te digo no y que en el momento que se arme el impase había como dos seres en el suelo se embalaban pero aquí es Luis pero aquí es Luis eso se recorrieron más lléveme acá él quiere que está ahí lléveme acá que fulanito fue culpable que fulanito fue que lo hizo no 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 ahí no hubo culpable ahí hubo falta de experiencia porque las cosas se prolongaron demasiado si usted viene a mi casa usted viene a recibirme tan pronto yo llegué el deber suyo apagar es bajarle usted le bajó ah quisieron hacer un show dos minutos pa 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 pero cada líder tenía que ir al líder apagarme eso fulanito apagarme eso y ya y eso fue lo que pasó y el show funcionó funcionó como por diez minutos funcionó no por más ahí está ahí está sí sí más porque porque se hizo alante a las cuatro y media y se hizo también allá atrás el final los veinte minutos malditos le podemos decir los veinte minutos malditos señores pues bien eh yo entiendo que ustedes como eh asociación están haciendo un trabajo excepcional no le voy a decir que no pero falta mucha cosa se está aprendiendo en el camino me entiendes falta mucha cosa usted no puede empezar ya de que a vetar y a unirse con con los jefes de cada pueblo a decir que fulanito no puede entrar que fulanito no puede entrar porque o si no estamos haciendo lo mismo que hacen los policías hacernos daño no es justo que vamos a suponer menciono a Mondife porque ese es mi hermano y mi amigo saludo a mi hermano Mondife si Mondife viene un ejemplo de San Isidro y va a entrar a Guaymate y porque Mondife no está frío con ustedes Mondife no va a entrar a Guaymate no lo veo justo entonces yo entiendo que si se debe poner reglas pero ustedes tienen que ir a favor de lo que ustedes son asociación de gaga oye como se llama el gaga de bienvenido el gaga de Dey el gaga de Domini cometieron una falta yo creo que antes de eso llegase a las autoridades ustedes iban a darle quejas a los gaga ustedes deben reunirse con los líderes no hablar por teléfono ya en la mañana el presidente de esa asociación tenía que estar donde Ticen en la mañana salió donde Ticen coge el plan de Fernando que pasó denme su versión pasó esto y esto y esto y esto y ustedes resolverlo entre ustedes porque en todas las familias se pelean en todas las familias se discuten muchas veces un familiar peleando con otra familiar se hieren con alma blanca y ellos no lo llevan a la policía porque saben que eso va a llegar a mayores cuando tú involucras a la policía por hacerle daño a uno de tus familiares porque ustedes son una familia entonces ¿qué ustedes deben hacer? entre ustedes comunicarse con las personas que tuvieron el impase y tratar de resolver de que eso no suceda ¿de qué manera? no yendo al ayuntamiento de Guaymate no yendo a la policía de Guaymate hacerle daño no, no, no ustedes deben ir a donde los líderes que pasó el impase y decirle a ellos señores que esto no vuelva a suceder me gustaría que ustedes por ejemplo el viernes santo cuando fulanito vaya a salir si a ti te tocó el viernes vamos a ponerlo que sea el sábado que ya el gagá de Guaymate no esté en Guaymate el gagá de Guaymate entra el domingo cuando el gagá del visitante vaya ahí designale dos camionetas de policía que ustedes tengan los recursos económicos para eso pero no ir a darle querella a los policías ustedes porque ustedes están dándole la potestad a que los policías hagan lo que quieran y sigan haciendo lo que ellos siempre están acostumbrados a hacer maltratarnos porque nosotros les estamos diciendo que nosotros no estamos bien no sé si ustedes me tienen y están de acuerdo conmigo y hacen la reunión y no se ponen de acuerdo ahí usted va a cualquier institución y dice usted no es responsable de ese gagá que va a salir perfectamente pero tú no puedes prohibirlo exactamente tú no puedes prohibirlo nunca tú no de quién porque somos libres de culto somos libres de culto exactamente y tú no de quién para prohibir ahora tú ya mamá mira esto y esto tú te vas a estar debajo de las reglas de esta institución y te va a mover según nosotros entendemos porque nosotros preservamos vida como institución ahora si ese líder entiende que no va a aceptar eso ustedes lo apartan de la fila exactamente que lo que le pase a ellos no mencionen a la asociación exactamente usted no se hace responsable exactamente usted no avala a ese gagá y yo con el líder que estamos terminando ya si ya para culminar quiero darle la gracia en general a todos nuestros seguidores que muchos quisieron echarle la culpa a nosotros no los seguidores no 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 los seguidores grupos segregados exactamente algunos grupos alguna vaina por falta de conocimiento y que nosotros que quede bien pero no fue maldad ellos fue por falta de conocimiento exactamente pero hay algo que nosotros vamos a dejar claro en todas las organizaciones tú ves Listing Diario hace encuestas de los presidentes viene un artista hay cinco artistas Listing Diario hace encuestas y tú has visto a Lionel salir a buscar a Hipólito o no vamos a hablar del momento a Albert Martínez a Lionel amenazar a a Binader porque Binader cogió un 42% y él un 37% a Albert Martínez cogió un 32% va a salir a buscar a Lionel nunca ha pasado todas las organizaciones donde hay grupos se escuchan para uno saber cuáles son los gagá o las personas que están en el gusto popular eso ustedes no nos lo van a quitar nosotros lo vamos a seguir haciendo este año siempre se hizo exacto lo que pasa es que no había transmisiones exacto porque yo recuerdo que en los batalles el mayor más bonito era una cosa del carajo toda la mujer era grande toda la mujer era grande la reina más bonita el mejor la mera del gagá que era buscado por todo el gagá ¿me entiendes? el mejor bacalera todo eso se buscaba lo que pasa es que no salía del pueblo porque no había comunicación no había los medios digitales no había quien te lo diga tú lo veías con tus ojos y ahí podías comprobar sí señor este señor tiene mejor desarrollo que este señor y eso es normal pero yo para culminar mi parte yo quiero decirle a Ticen que no le baje no que aprenda de lo que pasó exactamente que aprenda porque todo es para un aprendizaje Ticen aprende de lo que pasó cuando tú creas que un evento debe terminarse culmínalo por encima de quien sea exactamente exactamente y Fernando que tampoco le baje no te llene de tu cabeza no te lleve de gente sigue trabajando pero aprende de lo que pasó para que no vuelva a pasar exactamente y otra cosa el muchacho del impase Fernando Ticen no podemos dejarlo solo deben apoyarlo deben apoyarse muchachos porque yo yo supongo que no está trabajando por ese impase si realmente está así no puede estar trabajando entonces muchachos hay que apoyarlo en lo económico hay que apoyarlo eso es lo único que yo puedo reclamar a ustedes yo no soy quien para reclamar a ustedes es mi sano consejo exactamente que de mi parte y le voy a decir una cosa escúrseme señores se lo voy a decir en creador para que Ticen Fernando entiendan y las personas que van a creador entiendan lo que le voy a decir y las personas que se hicieron eco de esta nueva tendencia de los personalizados no me dijeron de los abrigos ya los otros están ricos ahora están haciendo en tu imaginación esta es la nueva moda y los abrigos personalizados gracias a cada uno de los zunganes que se han hecho eco a los seguidores en general y a todo el mundo señores mi gente de Guaymate Fernando te quiero manito sigue para adelante no hay nadie en este camino que no haya tenido un impase eso es algo normal saludo a mi hermano Telemaco saludo a Germán que también en todo momento en el momento que estuvo ahí dijo que él iba a acompañar a Ticen nunca promocionó el odio y el trato que nos da a Germán personalizado personalizado Germán te quiero tú lo sabes saludo a mi hermano Betén también que no estaba ahí en ese momento quiero decirle a los músicos de Fernando que ustedes también también excelente no tuve la oportunidad de ver a los músicos de Fernando en Semana Santa personalmente pero lo vi en vivo es una vaina los músicos de Ticen para ser dominicanos esos chamaquitos felicidades pero vuelvo y le digo a ustedes los líderes de cada errore se aprende pasó eso vean donde está la cosa mala señores vean donde está la cosa que ustedes entiendan que es negativa que les puede afectar a ustedes lo personal y ustedes muchachones que pertenecen a diferentes bandos a la hora de usted tomar una acción piense en la reacción piense en el dueño que usted sin pensarlo y sin querer le puede hacer daño al líder suyo entonces por medio de eso vamos a llamar señor un llamado ya no como personas espirituales sino como personas humanas como seres humanos que nosotros somos que cometemos errores vamos a unirnos vamos a entender que los errores son de los humanos no vamos a señalar a las personas con el dedo malo no nos vamos a aprovechar de la cosa que tal vez usted entienda que fue negativo en el momento simplemente para brillar un momento usted le está haciendo daño a una familia por más que usted por más que tú lo vea ni Dios lo quiera hubiese pasado a mayor usted le está haciendo daño a una familia porque es lo que nosotros decíamos en cada podcast señores nosotros tenemos hijos nosotros tenemos esposas nosotros tenemos madre nosotros tenemos padres nosotros tenemos sobrinos tíos nosotros tenemos aunque sea un perro que nos esté esperando en nuestra casa porque nosotros estábamos luchando para evitar de que ese tipo de impases se dieran nosotros en ningún momento sabíamos que iba a haber otro gali invitado ese día pero que pasa improvisamos en el momento nosotros somos prensa nosotros no estamos obligados a poner el orden pero nosotros hicimos nuestra parte ahí están todos los videos porque yo fui en algún momento a la casa de Fernando a hacerle una entrevista yo en cualquier momento yo voy a andar de Ticen porque Ticen es mi papá le hago una entrevista o voy a un evento de un prillé un gaga lo que sea entonces como nosotros sabemos que esas personas no conocen nosotros aportamos le decimos a las personas agarramos a Fernando que yo tengo que enfatizar eso siempre Fernando en todo momento nos dijo a nosotros no, no nosotros vinimos a apoyar fue en ningún momento Fernando dijo nosotros vinimos a hacer un lío nunca pasó al igualmente que nuestro compadre de Ticen ustedes veían la alegría del compadre señores tanto en el gaga de Fernando como en el gaga de Ticen había niños no, no, no pero de personales del gaga de Ticen había niños que salieron del gaga de Ticen del gaga de Fernando de allá del cruce vinieron niños también entonces una persona que viene con intenciones adversas o negativas no va a andar con niños porque sabe lo que contrae y va a venir al mao que esos son puntos que nosotros debemos dejar claro esos muchachos de Fernando nunca tuvieron al mao de ningún mao esos muchachos de Ticen nunca tuvieron al mao entonces señores los líderes ya escuché una nota por ahí que me llenó mucha de emoción y quiero darle mi respeto a Fernando Fernando le pidió disculpas a Ticen Fernando le pidió disculpas le dijo si tú entiendes que yo fallé yo te pido disculpas eso es algo grande entonces señores ya ustedes saben de mi parte culmina ahí gracias a cada uno de los guetorianos hay algo que que todos los religiosos tienen que tomar en cuenta cuando un compañero trompieza con una piedra no lo crucifiquen no lo crucifiquen ayúdenlo es real y que mayoría han pasado por ese caso no lo dejen todos los señores eso es un tema que se arregla es que te la pique loco yo voy a crear mi canal también la gente me dice que yo tengo talento no no verdad no en realidad el que entienda y comprenda que pueda hacer énfasis en ese tema vayan a de Ticen Gallo y de Fernando Bozú y resuelvan el que entienda que puede es el trabajo de la organización no es de que haya da chimes no es de chimes de que hablar con la policía nosotros estamos grandes ya eso era en el 1970 que se chimeaba pero es que si señores nosotros queremos culminar pero yo siguen con el tema es que es que oye es que si si que pasa si yo voy le doy parte a la policía yo mismo yo me estoy haciendo daño yo me estoy haciendo daño a sí mismo es una familia ustedes son una familia tanto la asociación como cada uno de los dueños de Gagá en particular vuelvo y les repito señores gracias a cada uno de los gotarianos los trapos sucios se lavan en la casa igual son llamados si no tiene lavadora lávelo más ya cállate no 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 cállate ya me he terminado a ver el último me he terminado